Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a nuestra segunda jornada, a nuestro segundo conversatorio virtual sobre la presentación de los resultados de la beca de investigación sobre ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe, que fue lanzada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a principios del año 2020, y que tenemos la gran alegría de decir y de confirmar que a pesar de todas las restricciones y los avatares que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19, ha llegado a buen puerto en todas sus instancias. En ese sentido, hoy, como les comentaba, es nuestra segunda jornada, tuvimos la primera jornada, el primer conversatorio virtual el jueves pasado, el día 2 de septiembre, en la que se presentaron las primeras cinco investigaciones, los primeros cinco resultados de las investigaciones, recordamos que fueron escogidos y financiados por CLACSO, 10 proyectos de investigación sobre temas diversos que tenían que ver, obviamente, con el ambiente y cambio climático en nuestra región y las diversas problemáticas que ello conlleva. Hoy tenemos, obviamente, a los cinco equipos o los cinco investigadores, las cinco investigaciones restantes, y nos acompañan también los tutores, en el caso de Hugo Pereira y el doctor Yanga Villagómez. Hubo que además le agradecemos por partida doble que estuvo también en el primer conversatorio. Muchas gracias, siempre, por la excelente disposición. Y nos acompaña también, antes de dar la palabra a cada uno de los equipos y comenzar con nuestra agenda del conversatorio actual, nos acompaña Pablo Omaro, director de investigación de CLACSO, a quien le cedo la palabra en este momento. Bienvenido, Pablo, gracias. Muchas gracias, Tomás. Y, bueno, simplemente para saludarlos, en nombre, como decía Tomás, de, digamos, CLACSO, de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, traigo también el saludo de, digamos, Karina Batiani como Secretaría Ejecutiva de CLACSO, y yo como director de lo que tiene que ver con investigación, que incluye becas y convocatorias, simplemente felicitarles y, bueno, celebrar esta presentación de los resultados de cinco de los equipos que, digamos, concluyeron su proceso de investigación en la convocatoria, como decía Tomás, sobre ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina. Estamos muy, digamos, contentos de que hayan podido concluir su proceso de investigación, su proceso de trabajo en el marco de esta beca. Son diez excelentes proyectos, hoy se van a presentar cinco, los segundos cinco, pero los diez realmente son excelentes. Digamos, queremos entonces volver a felicitar a los equipos que han, digamos, trabajado durante estos meses, aún, como también Tomás decía, en un contexto complejo de pandemia, con, bueno, no solamente con retracción de las posibilidades de movilidad, algunos equipos que tenían previstos hacer trabajo de campo o hacer trabajo en experiencia directa, tuvieron que reformular esas metodologías, pero también sabemos que la pandemia conllevó diferentes dificultades también para las y los investigadores, digamos, cuestiones que tienen que ver con el trabajo domiciliario, con los cuidados, con la desigual distribución también de los cuidados, sobre todo para las investigadoras mujeres, con la imposibilidad en muchos países de ir a las universidades o a los institutos de investigación para poder trabajar ahí, entonces tener que usar computadoras, dispositivos y conectividades domésticas. Por supuesto, además de todas las complicaciones y la precarización de las condiciones de vida de amplias proporciones o de amplios sectores de la población, de amplios grupos de la población en todos nuestros países. Y también la pandemia creo que puso en evidencia la necesidad de repensar la relación del hombre, bueno, del hombre y la mujer, de la sociedad con la naturaleza, con el ambiente, con los recursos, con los llamados recursos naturales y por supuesto las perspectivas de desarrollo. Creo que también la pandemia nos mostró las limitaciones de los modelos de desarrollo de nuestras sociedades y entonces creo que estos equipos, estos cinco equipos y los cinco que presentaron sus resultados el jueves pasado y esta convocatoria, que si bien, para ser sinceros, estaba ya programada desde antes de la pandemia, porque se lanzó el año pasado, pero estaba programada desde el 2019, pero bueno, creo que en la pandemia adquirió otra significación y otra importancia. Así que felicitarles, agradecerles, no voy a nombrar a todos los investigadores, no porque no lo merezcan, sino para no robar tantos minutos, agradecer especialmente a las y los tutores, sí que fueron los que fueron acompañando, dando seguimientos, fueron los interlocutores directos de los proyectos, a Hugo, a Yanga, a Gretel, aunque no se pudo conectar, y sabemos por supuesto que gran parte de las reformulaciones que los equipos tuvieron que hacer, sin duda las pudieron conversar con Tomás y con el equipo de Claxo, pero sobre todo las conversaron con sus tutores y fueron ellos los interlocutores cercanos para darle seguimiento entonces al desarrollo de los proyectos. Como ustedes saben también, ya están los primeros resultados de las becas publicadas, todavía el libro está en proceso, pero tenemos ya los llamados planos, las políticas y alineamientos para la acción, que son documentos cortos, seguramente en breve Tomás o Natalia compartirán el enlace, aunque todos y todas lo deben conocer, pero para los que están escuchando, el enlace en el chat, de los 10, uno por equipo, que son estos documentos cortos que condensan resultados, propuestas y recomendaciones de los procesos de investigación. Estamos muy contentos entonces con el resultado de la beca, con la publicación de estos documentos breves, esperando por supuesto el libro, y también acompañándoles en la visibilización de sus investigaciones. Si ustedes quieren hacer otras presentaciones de las investigaciones o quieren seguir difundiendo sus resultados, por supuesto que cuentan con el acompañamiento de Claxo. Así que felicitaciones a los investigadores e investigadoras y un agradecimiento especial de verdad a los tutores por el compromiso que han demostrado en todos estos meses de trabajo. Y por supuesto, Tomás Bontempo, como parte del equipo de la Dirección de Investigación de Claxo y del programa de becas y convocatorias, que junto con Teresa Arteaga, que a lo mejor estuvo un poco menos presente en esta convocatoria, son los que van dando seguimiento a las becas. Y bueno, entonces con esto, simplemente agradeciendo, celebrando y felicitando. Me, digamos, despido y quedo, por supuesto, más que me despido, más que me silencio, mejor dicho, me silencio, y quedo atento entonces a los intercambios que haya en estas dos horas de trabajo colectivo. Gracias. Bueno, muchas gracias Pablo. Yo siempre, como en realidad, me conozco, aunque sea por mail, con los tutores y con los becarios, me olvido de presentarme, que estamos en un evento público. Pero bueno, yo obviamente soy Tomás Bontempo, claramente, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias Pablo, entonces, por las palabras. Y si les parece, entonces, comenzamos con nuestra agenda y los minutos correspondientes a cada equipo para que puedan presentar sus valiosas investigaciones. Empezamos entonces con el equipo de Paraguay, Sara Patricia Serna Villagra, María Irene Rodríguez Barrios y Agustín Carrizosa, con su proyecto Te copora buenas prácticas y experiencias de sostenibilidad ambiental en organizaciones rurales feministas, jóvenes e indígenas en Paraguay, que ha sido acompañado por el doctor, tutor Hugo Pereira. Sara, María Irene y Agustín, bienvenidos. Gracias por estar. Buenas tardes a todas y todos y todes. Muchas gracias por este espacio. Estamos contentos y contentas de poder empezar con nuestra presentación muy breve. Me va a acompañar aquí, creo que Agustín, si puede. No sé si te está habilitado para poder compartir. Sí, todos pueden compartir pantalla sin problemas. Entonces, ahí está. Vamos a ser muy breve porque creo que ahí en la parte de introducción un poco se parecen. Creo que el contexto ustedes conocen bastante, las colegas y los colegas que están aquí. Entonces, un poco adelante. Gracias. Decirles un poco cuál fue nuestro enfoque. Específicamente nos centramos en lo que tiene que ver con mujeres, con jóvenes y alguna parte de la población indígena en Paraguay. Entonces, adelante. Tomamos el nombre Ñandereco o experiencias del buen vivir en Paraguay. Y bueno, un poco contarles específicamente Ñandé significa de alguna manera nuestro. Y en el caso de, ya saben, estos dos vocablos vienen del guaraní, nuestro modo de ser y o vivir. Este concepto filosófico que está dentro de la cosmovisión guaraní implica grandes virtudes de esta cultura. Y sobre todo lo relacionado con el buen vivir que sabemos que es ancestral en toda la región, ahora denominada Nuestra América. Bueno, básicamente en el caso concreto de este concepto que creo que aglutina un poco lo que hemos encontrado en campo, tiene que ver con el buen ser, o sea, la buena manera de desenvolverse en la sociedad, la justicia, las buenas palabras, las buenas, sobre todo también la manera de relacionarse y toda esa cuestión de reciprocidad y solidaridad entre pares, digamos, pertenecientes a una comunidad. Entonces, encontramos este concepto que yo nada más introduzco con algunos conceptos centrales en nuestro trabajo. Implica valores colectivos y también prácticas, en este caso individual, de respeto al entorno y la naturaleza y que permean, como vamos a ver los resultados, buenas prácticas cabezadas por organizaciones rurales de mujeres, pueblos originarios y jóvenes en Paraguay. Adelante. Básicamente, también tomamos algunas claves teóricas, no voy a abundar en eso, por cuestiones de tiempo, en el ecofeminismo, esta relación que ya lo decía Pablo hace un momento, de mujeres en un contexto específico como la ruralidad en Paraguay, y sobre todo esta cuestión de relación, también ustedes saben muy bien, por toda la conceptualización de mujeres relacionadas con la creación de la vida, pues el entorno más inmediato que en este caso es el entorno natural. Y por el otro lado, lo que ya habíamos pensado aquí, a nosotros nos atravesó particularmente, ustedes saben muy bien que en Paraguay se cerró el país muchos meses, en todo sentido, y bueno, las actividades, pero logramos concluir nuestro trabajo, y en ese sentido, bueno, también las mujeres que hemos entrevistado, nos decían desigual acceso a los recursos, también a las labores domésticas, que se acrecentó, sobre todo en este contexto de encierro, la distribución del trabajo. Adelante. Creo que se fue para atrás. Y de la agroecología, básicamente estuvimos rastreando, con esta relación de Eñanereco, también las prácticas agroecológicas de sostenibilidad, y como una ciencia, una práctica, ideología, sobre todo también como movimiento social, que busca la optimización de sistemas agrícolas, la estabilización de la producción, y sobre todo papeles multifuncionales, como son en el caso particular de las organizaciones con las cuales estuvimos trabajando, justicia social, nutrir la identidad, ustedes saben con toda la cuestión del agronegocio en Paraguay, pues hay una permeabilidad de la identidad nacional, y bueno, y toda la cuestión relacionada con las culturas ancestrales, y además reforzar la viabilidad económica en zonas rurales. Le paso la palabra a mis compañeros. Bueno, muy buenas tardes. Continuando un poco con la contextualización del fenómeno, también un elemento clave que tuvimos para este estudio, que forma parte de una realidad que instala como una disputa de dos modelos de producción, y por un lado tenemos el modelo alternativo que tiene que ver todo lo que está ligado a la agricultura familiar campesina, que también es un modelo que resiste en todo lo que es la historia de nuestro país, y por otro lado el modelo dominante de producción, del agronegocio, un modelo agroexportador, y que prácticamente en esta última década en nuestro país, arroja como datos un crecimiento económico, sin embargo, este crecimiento económico se ve solamente desde este grupo, desde una minoría que tiene como algunas características que vamos a mencionar brevemente, que tiene que ver con el latifundio, el monocultivo, entonces toda esta realidad que avanza en el campo, evidentemente lo que trae como consecuencia es, si podemos ir a la siguiente lámina, trae un impacto evidentemente social, económico y ambiental, entonces el crecimiento también de la expansión de este modelo agroindustrial, lo que genera principalmente es una migración, y más bien una expulsión del campo a la ciudad, de familias campesinas, de familias indígenas, entonces de alguna forma se ve el debilitamiento de la agricultura familiar, y también de este modelo que había mencionado, existe también un conflicto entre latifundistas brasiluayos y paraguayos, con sistemas extensivos de producción, frente a todo lo que tiene que ver también con la producción a pequeña y mediana escala, de productores rurales, principalmente campesinos e indígenas, estas técnicas encontramos también que van orientadas al autoconsumo principalmente, y al comercio en mercados locales, que van instalando por ejemplo, nos comentaban a través de ferias, a través de algunos modelos o sistemas así, más de autogestión más que nada, y una venta minorista, frente a, como mencionábamos, un modelo que se expande, que crea otros sistemas, y que impone también a la vez las reglas de juego, que se ven favorecidas para estos grupos de poder. Entre los impactos ambientales están las altas tasas de deforestación, esto es un elemento clave también para el estudio, porque se da como consecuencia también mayor cantidad de problemas ambientales, climáticos, en nuestro país, como consecuencia de una deforestación masiva, que fue creciendo también en estos últimos 20 años. principalmente esto responde a la deforestación, por la ganadería que se instala en nuestro país, y como mencionábamos por el monocultivo, principalmente por ejemplo de soja, trigo y maíz. En los últimos 25 años también Paraguay, dentro de la deforestación, comparado con otros países de la región, incluso de América, es el país que ha deforestado en mayor cantidad frente a otros países. Otras consecuencias que podemos mencionar, la erosión de la tierra, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación, de todo lo que tiene que ver con en los ríos, por ejemplo, estas comunidades que fuimos estudiando, comunidades campesinas e indígenas, también compartían eso, que el río que utilizaban como fuente de, mismo de consumo de agua, o que les trae lo que vendría a ser sistemas así locales de distribución de agua, uno de los problemas grandes fue la contaminación, por ejemplo, que nos compartían, que van perdiendo sus ríos, o mismo al expandirse este modelo, cortan los causas naturales, y va trayendo otras consecuencias en la calidad de vida. Bueno, en cuanto a la ubicación del problema, en el contexto latinoamericano, nada más ya como para redondear, este modelo productivo, entonces se instala, principalmente, ya desde el año 1850, y hasta lo que fue en 1985, se registra que 370 millones de hectáreas de bosques, fueron transformadas para actividades agroganaderas, y cambios de cultivo en América Latina. Los colectivos formados por pequeños agricultores y comunidades indígenas, por su parte, sí fueron resistiendo ante este modelo, y también con una mayor participación, dentro de espacios también de discusión, de participación política, y se instalan, por ejemplo, con fuerza, las organizaciones campesinas, ya prácticamente desde la década de los 70, 80, con gran fuerza, van también instalándose a nivel de movilizaciones en el país, y las organizaciones indígenas, que un poco más tarde, también van tomando más fuerza a nivel organizativo y político. En cuanto a los estudios del cambio climático, fue tomando relevancia ya en los últimos años, y principalmente por algunas de las consecuencias que fuimos mencionando, y por las condiciones socioeconómicas también, que se caracteriza principalmente por la desigualdad, y también por este detrimento, por un lado el crecimiento económico para un grupo de poder en nuestro país, al menos que toma no solamente un poder económico, político, y prácticamente el monopolio del mercado, sino también a nivel ya de, por mencionar, los poderes que tenemos a nivel legislativo, con leyes que le favorecen, y por otro lado, las comunidades que son parte del estudio, que nos vamos a entrar también ya en eso, que va sin embargo perdiendo, debilitándose en cuanto al modelo de agricultura familiar, y también en su calidad de vida. En la investigación fue de carácter cualitativo, utilizamos entrevistas semiestructuradas, también una recolección, un registro fotográfico, de todas las comunidades, principalmente enfocadas a conocer también, sus actividades económicas, organizativas, y productivas. Fuimos a 12 comunidades rurales, de 5 departamentos del país, de las cuales 8 fueron comunidades campesinas, y 4 han sido comunidades indígenas. También, el siguiente, cabe mencionar brevemente el perfil, principalmente fueron de lideresas y líderes jóvenes, de organizaciones agroecológicas, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas también, que fuimos haciendo un proceso también de contactar, de hacer un relevamiento, un mapeo inicial, que nos permitió llegar a estos grupos. También entrevistamos a educadores, docentes, exalumnos, egresados, por ejemplo, de escuelas técnico-agrícolas, que están instaladas en estas comunidades rurales del país. También a integrantes, organizaciones de productoras, y productores rurales. Y también a otros integrantes, que tomamos como referentes, comunitarios, que fueron designados muchas veces por sus propias comunidades, como voceros o voceras. Entonces, fuimos tomando un poco de ese perfil, y que tengan también una presencia ya, con una trayectoria histórica y de liderazgo en su comunidad. El siguiente. Y para mencionar los cinco departamentos, fueron las que están allí, Baracá, Aguazú, Concepción, San Pedro, Presidente Ayer, y Central, y también en Capital, con algunos referentes, más bien de informantes claves. Siguiente. Ahí le doy la palabra a mis compañeros y compañeras. Bueno, mucho gusto a todos. Voy a tratar de trabajar lo más posible los resultados que tuvimos en esta investigación, en el transcurso que queda el tiempo. Me avisan, por favor, si es que no me escuchan, porque la señal es un poco mala en el lugar en el que me encuentro. Bueno, básicamente. Me escuchan bien, Agustín. Gracias. Básicamente tuvimos como estas dos, como dos percepciones diferentes, pero de la misma forma orientadas al cambio climático. Estábamos hablando con personas que ya tuvieron algún tipo de, ya participaron de procesos donde ya recibieron información o sensibilización sobre el tema del cambio climático, y había personas que no, pero que se encontraban realizando actividades productivas o directamente relacionadas con el medioambiente, que tal vez no tenían una conceptualización de lo que el cambio climático significa, pero sí tenían, o sea, sí manejaban conceptos de agroecología o de producción sustentable, que de alguna forma se orienta o es como precursor también o hermano, digamos, desde lo que la línea de cambio climático oriente. Entonces, básicamente la idea era cómo identificar cómo esta percepción se siente, cómo el cambio climático se percibe desde un proceso productivo que afecta directamente a, ya sea mujeres, jóvenes y también representantes de pueblos indígenas, si es posible. Y cómo estos efectos climáticos, ya sea, estos impactos relacionados directamente a eventos climáticos o meteorológicos, afectan, afectan el día a día de los medios de vida de estas personas que, bueno, de las entrevistas, de las personas entrevistadas. El rol, el rol preponderante de la organización ante el cambio climático fue uno de los principales hallazgos. Estamos hablando de comunidades, de representantes de comunidades que, en la mayoría de los casos, o no tienen buena relación con las instituciones descentralizadas, ya sea municipios o gobernaciones que llevan adelante como la administración de la zona geográfica, o más bien no tienen directamente ningún tipo de relación, porque no hay intereses de por medio para que exista eso, ya sea desde el gobierno o desde las propias organizaciones. Y no hay una buena relación, entonces se genera este sistema de autogestión por parte de las organizaciones y de representantes locales. tuvimos la oportunidad de aprender un poco de la historia de estos procesos, cómo usualmente estas agrupaciones se daban mucho para cubrir necesidades básicas de salud, de salud de la mujer, por ejemplo, a nivel local, de lo que sea toda la parte reproductiva y de cuidado. Y como estas organizaciones con el tiempo iban a tomando otras prioridades locales de sus comunidades, que tampoco estaban siendo cubiertas por otras instituciones externas. Las buenas prácticas políticas sociales y mentales implementadas por las organizaciones estudiadas, porque más allá, como que toman roles de liderazgo institucionales y de forma individual también en sus comunidades, van más allá de solamente trabajar en temas de participación política o representatividad política, van a lo que sería el trabajo con jóvenes, generar esta suerte de formación que se retroalimenta a nivel comunitario, en el sentido de que se involucran los jóvenes, las familias, hay una retroalimentación entre los jóvenes y las familias y la comunidad, y se genera esta suerte de red social que a la larga sirve para apoyarse en otras iniciativas. Analizamos un poco cuáles eran las medidas duras y blandas adoptadas para manejar los impactos del cambio climático. Como se imaginarán o como sabrán muchos y muchas, realmente para Paraguay el tema de las emisiones a efecto invernadero no es tanto un problema, creo que es 0,9 la emisión en relación a la emisión global, pero sí como que el sistema administrativo del Estado está tan centralizado que no puede llegar a todas las distintas comunidades que, mientras más alejadas están, reciben menos beneficio. Entonces estas organizaciones se ven obligadas a manejar distintos tipos de estrategias para hacer frente al cambio climático. Las medidas duras se refieren más a lo que son, como serían las construcciones sólidas o elementos más fijos que serían realizadas a nivel local, y las blandas serían más como trabajos de gestión y de mejora de procesos, educación y formación y ese tipo más intangibles, pero igual que tienen un impacto. Entonces esos son así como los resultados más grandes que encontramos en la investigación. Un segundo, por favor. Entonces, como también queríamos entender esta percepción temporal de cómo, o sea, no temporal definida así como entre plazo y plazo de tiempo, pero sí como esta percepción de cómo iban a, cómo las variables climatológicas iban modificándose según la percepción de los beneficiarios, de los participantes. Entonces, por ejemplo, entre los problemas más grandes que encontramos... Perdón, Austin, solo para mencionarle que quedan los últimos minutos para redondear la exposición. Gracias. Ah, bueno, voy a ir directamente al final. Entre algunas de las buenas prácticas que encontramos, entonces, como le habíamos dicho, el modelo agroecológico era como el discurso general en todas las comunidades a las que íbamos. Este modelo que va más allá de la producción, que es como un estilo de vida, de manejo sostenible y como vivir en vida, en equilibrio y con la naturaleza, era como la principal fuente que, o sea, o la principal forma en la que estas participantes manifestaban que se podría lidiar con el cambio climático. Y como que debería ser un proceso que debería ser promocionado en distintos espacios. También el protagonismo de las mujeres y los jóvenes, como que encontramos muchos casos de mujeres y jóvenes que participan activamente en el desarrollo social de sus comunidades y que son actores clave, inclusive, para promover y desarrollar actividades. Y la praxis solidaria y de autogestión comunitaria es como que lo que les mantiene funcionando más allá del cambio climático en general, siendo que a partir de esta solidaridad comunitaria es que hoy en día están pudiendo realizar, hicieron frente a las limitaciones generadas por el COVID-19 y también continuaron con las mismas y es lo que realizan hoy en día para poder hacer frente a los impactos del cambio climático en las actividades productivas para vender autoconsumo. Básicamente, comentarles nomás también que como una de las conclusiones de este proyecto también era la posibilidad de generar algunos tipos de propuestas, de políticas, o por lo menos para ser considerado un proceso de políticas públicas, ya sea desde lo que es el fortalecimiento de la participación política de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en procesos políticos. Justamente en Paraguay hay una tendencia muy grande a fortalecer lo que es la política de cambio climático, entonces como que estos son momentos ideales para hacer esa articulación entre distintos actores y también fortalecer la capacidad local de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas para hacer frente al cambio climático de sus impactos, ya sea a través de la formación técnica, pero tomando en cuenta esta visión, esta visión de, esta como visión de los pueblos indígenas en los procesos productivos y también realmente como esta separación entre las concepciones y necesidades del cambio climático, ya sea por género y también generacional. No sé cuándo tiempo me queda, pero como que no sé si mis compañeras quieren agregar algunas cosas. Estos son más o menos los procesos que estuvimos encontrando. Y básicamente, como les digo, es como el trabajo más articulado con mujeres jóvenes indígenas en el gobierno a nivel general. Y eso es todo. Les agradezco mucho por la atención realmente. Sí, la verdad que nos quedó corto. Me culpo por el tiempo que nos quedó corto, pero les invitamos a revisar el artículo donde hay información mucho más detallada de lo que estuvimos realizando. Muchas gracias Agustín, muchas gracias también María Irene y por supuesto también a Sara por la exposición de esta interesante investigación. Lamentablemente el rol que me toca de mover ahora a veces es un poco amargo controlando los tiempos y demás, pero es justamente para que también todos tengamos el espacio para exponer los resultados. Y le damos en este caso, sí, la palabra entonces al tutor que ha acompañado de esta investigación, que es el doctor Hugo Pereira. Hugo, gracias por estar nuevamente. Te escuchamos. Muchas gracias a ti Tomás, al equipo de CLACSO. Gracias a ti Tomás, al equipo de CLACSO. Es muy valioso el trabajo de rescate de las prácticas alternativas desarrolladas por las comunidades. La solidaridad de los integrantes, de las integrantes de las comunidades que menciona el artículo en algunos pasajes es central porque es el que les permite subsistir a estas comunidades. Y es justamente esa también la razón por la que en lugares donde las actividades extractivas pretenden avanzar o avanzan de manera muy agresiva y ante la organización de las comunidades se apela a producir un quiebre de dicha solidaridad. El Estado paraguayo, hay que decirlo, pese a los programas orientados a la agricultura familiar campesina, tuvo históricamente una postura contraria al campesinado. Y esto se puede ver desde los orígenes de su misma historia. Una cuestión relacionada a la anterior tiene que ver justamente con la venta de las tierras públicas paraguayas al capital internacional luego de la finalización en 1870 de la guerra de la Triple Alianza integrada por Brasil, Argentina y Uruguay que enfrentó a Paraguay y que se menciona en el artículo. Las familias campesinas del Paraguay que antes de ese conflicto no tuvieron dificultades de acceso a la tierra y cuyo nivel de vida era tal vez el mejor de la región fueron desde ese momento marginadas deliberadamente por el Estado en base incluso a fundamentaciones sobre la supuesta inviabilidad del modelo productivo campesino. Esta idea no ha cambiado mucho en la actualidad pese a usarse un discurso más moderado desde las instituciones públicas al respecto. Es necesario incluso mirar un poco más antes incluso la historia del Paraguay desde el momento mismo de su independencia. Es que desde los primeros años de la era independiente del Paraguay especialmente a partir del control total del poder por parte del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia en el año 1814 hasta el gobierno del mariscal Francisco Solano López con cuya muerte en 1870 finalizó la guerra a la triple alianza la totalidad del Chaco paraguayo y más del 95% de las tierras de la región oriental pertenecían al Estado paraguayo. Es decir, durante casi seis décadas el Estado paraguayo fue gestor de un territorio puesto a disposición del crecimiento de la agricultura familiar y es también, según algunos historiadores lo que explica a pesar de todas las precariedades que tenía el Paraguay para enfrentarse durante la guerra de la triple alianza que ese conflicto bélico se extendió durante tanto tiempo porque las familias campesinas que se sumaron a esa guerra defendieron su territorio y su modelo de vida su modelo de desarrollo que era beneficioso algunos investigadores paraguayos dicen que ese fue antes de la finalización de ese conflicto antes del conflicto Paraguay fue el mejor momento para la agricultura familiar campesina para las familias campesinas la que no tenía lujos como dice un autor pero tampoco hambre la situación va a ser completamente distinta luego de ese conflicto bélico que duró cinco años además de las tierras que perdió el Paraguay luego del enfrentamiento a la triple alianza los gobiernos de posguerra se encargaron de entregar las tierras públicas al capital internacional con lo que se generaron los grandes latifundios en Paraguay en 1883 apuntando a eso se promulgó una primera ley que marcó un hito en la legislación agraria en Paraguay el Poder Ejecutivo quedó autorizado a través de la legislación a vender las tierras públicas preferentemente a los arrendatarios y ocupantes de las mismas sin embargo el repentino aumento del costo del alquiler el corto y el perentorio plazo dado para el pago al contado impidieron que los pequeños inquilinos y ocupantes de tierras fiscales se ajusten a las inesperadas condiciones dictadas por la nueva ley cuyo resultado fue que miles de pobladores paraguayos se quedaran de la noche a la mañana sin tierras y sin la posibilidad de adquirirlas como decía en los años 70 Carlos Pastore autor de la clásica obra La lucha por la tierra en Paraguay la eliminación del minifundio campesino y la expansión de la gran propiedad se profundizaron pocos años después en julio de 1885 el Poder Ejecutivo promulgó una ley sancionada ese mismo mes por el Congreso Nacional que posibilitó al gobierno la total enajenación de las tierras del fisco se encontrasen o no ocupadas por campesinos agricultores o poblados de esta manera mientras que unos pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales otros quedaron cercados por las alambradas de las nuevas tierras privadas el Paraguay perdió así el control sobre su fuente de producción y riqueza y se produjo la concentración de la propiedad territorial en manos de muy pocos el campesino paraguayo se convirtió en un intruso de su propia tierra y es que en efecto en el año 1944 el dictador Eugenio Morín y Go firmó un decreto que negaba al intruso al campesino paraguayo los derechos sancionados en las leyes agrarias desde 1918 y colocándolo de esta manera al margen de la reforma agraria esto empeoró dos meses después con otro decreto a través del cual se dejó sin efecto la obligación impuesta por el estatuto agrario al departamento de tierras y colonización de dar ubicación a los campesinos desalojados de predios privados años más tarde ya en plena dictadura en nombre de la reforma agraria el gobierno de Alfredo Stroessner que se prolongó desde 1954 hasta 1989 y los gobiernos que asumieron hay que decirlo el poder luego de su caída entregaron miles de lotes de manera irregular según el informe de la Comisión Verdad y Justicia desde 1954 hasta el 2003 fueron adjudicados más de 200.000 lotes que totalizaban casi 12.300.000 hectáreas es decir la mitad de las tierras arables del país la misma comisión determinó la existencia de aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierras malhabidas que representan el 19% del territorio paraguayo y casi el 33% de las tierras arables en este sentido hay que decir que actualmente sectores políticos conservadores impulsan en Paraguay una iniciativa legislativa que pretende blindar esas tierras malhabidas en nombre de la defensa a la propiedad privada todos estos procesos que estamos mencionando fueron desarrollados como se sigue haciendo hoy sobre la base de la prédica negativa respecto al campesinado paraguayo esto ha sido una constante a lo largo de una historia de negaciones del derecho a la tierra propia a la población rural en el país en el pasado abrió el camino para la enajenación al capital internacional de las fuentes de riqueza del país por parte de los gobiernos que se hicieron con el poder luego de la guerra de la triple alianza hay un hecho bastante significativo en la historia de Paraguay y es que en julio del año 1958 el primer seminario nacional sobre reforma agraria que se realizó sin que las organizaciones campesinas fueran invitadas ni tampoco sus representantes legales en ese seminario quedaron registrados juicios de valor sumamente negativos respecto al campesinado paraguayo como por ejemplo se decía en ese seminario el campesino vive en un ambiente de indiferencia sin desarrollar sus inquietudes espirituales está predispuesto en especial a vicios como el alcoholismo el campesino es el de menor jerarquía en la escala social el agricultor paraguayo es una entidad humana que se ha desviado que no se ha podido encauzar por su verdadera orientación el agricultor rural al final de cuentas no es agricultor ni es nada primer seminario sobre la reforma agraria en 1958 en asunción sin la presencia de las organizaciones campesinas y en ese marco de cosas la asociación nacional republicana el partido que mantuvo a la dictadura escronista publicaba en el año 1976 un manual conteniendo los principios y métodos para combatir al comunismo donde se señalaba claramente que las comunidades de base y las ligas agrarias campesinas eran promovidas por sacerdotes aspirantes a guerrilleros guerrilleros es una palabra utilizada actualmente para referirse especialmente a las comunidades campesinas e indígenas de una región del Paraguay el norte paraguayo donde el extractivismo avanza sin pausas lo que nos demuestra que sigue completamente vigente todo ese discurso en ese sentido la falta de apoyo estatal que mencionaba Autín al campesinado paraguayo tiene razones históricas arraigadas en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas orientadas a la agricultura familiar campesina todo esto ha generado que en las últimas décadas por ejemplo solo 4 cultivos agrícolas producidos por el agronegocio arroz con riego maíz soja y trigo de un total de 39 cultivos temporales y permanentes solamente esos 4 cultivos hayan expandido su área de siembra de un 52% en 1990 a un 87% en el 2016 mientras que los otros rubros han disminuido la ocupación de la superficie territorial de un 48% a un 13% en ese mismo periodo es decir solo 4 rubros del agronegocio cubren casi el 90% de la superficie cultivada de Paraguay por lo tanto el estudio que han presentado las compañeras y el compañero Agustín y que ustedes podrán encontrar en el artículo mucho más detallado todo lo que tiene que ver con las prácticas alternativas que llevan adelante estas organizaciones nos indica nos muestra este estudio que pese a ese difícil contexto histórico que estábamos mencionando el contexto económico la falta o casi nulo apoyo estatal y los efectos del cambio climático las comunidades rurales paraguayas resisten mediante prácticas y saberes que han sido transmitidos a sus integrantes actuales de generación en generación este es un aspecto central del aporte al conocimiento por parte del trabajo del equipo paraguayo de investigación y como dicen desde la vía campesina la agricultura familiar campesina puede enfriar el planeta felicitaciones al equipo de paraguay las compañeras Sara María Irene y Agustín muchas gracias a Tomás muchas gracias a vos Hugo por estos valiosos comentarios de este proyecto que sin duda ha sido muy interesante y que ha aportado notablemente al estudio de las problemáticas vinculadas al cambio climático y al ambiente en nuestra región pasamos entonces si les parece a nuestra próxima becaria que es Tatiana Cuenca Castelblanco con el proyecto de resistencias al extractivismo y defensa del territorio de las mujeres soques de Chiapas y una investigación que fue acompañada por el doctor Jean Gaby Gómez Tatiana bienvenida te escuchamos hola buenas tardes a todos muchas gracias por este espacio para Claxo y pues por tener la oportunidad de encontrarnos y de compartir los resultados de esta experiencia investigativa a pesar de todos los retos y dificultades que pues tuvimos que pasar en la marcha pues celebramos que hoy podamos compartir estos resultados voy a compartir mi pantalla por favor me confirman si la están viendo sí perfectamente sí ok entonces es por favor un segundo bueno esta investigación que fue acompañada por el doctor Jean Gaby Gómez también pues debo digamos reconocer que hace parte del proceso de grado de la maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural del colegio de la frontera sur que estoy cursando en este momento y se titula resistencia al extractivismo y defensa del territorio de las mujeres soques del norte de Chiapas entonces brevemente voy a intentar primero dar un contexto de esta investigación presentar los objetivos la metodología para luego pues ya dar paso a los elementos de análisis de esta investigación que primero pues tendrá como un panorama amplio de la resistencia del pueblo soque de Chiapas ante el extractivismo para luego detenernos a revisar cuál ha sido como la experiencia que han construido las mujeres y el papel que han tenido dentro de estos procesos de resistencia contra el extractivismo y pues finalmente expondré brevemente algunas otras experiencias que son como resultado de la investigación y pues del trabajo en el territorio entonces pues a grandes rasgos el contexto del extractivismo en Latinoamérica como estos proyectos se han venido proliferando expandiendo en estos territorios y se ha convertido como en los motores o en los principales motores de los conflictos territoriales y como esta lógica extractiva se presenta ante los pues para los territorios de vida de las comunidades y como en las comunidades y organizaciones sociales entran en disputa por su territorio por reapropiarse de los bienes comunes de la naturaleza y como pues en México en el lugar en el que se sitúa esta investigación pues el aumento de las actividades extractivas se presenta principalmente o coincide con estas reformas no liberales que promueven justamente estos proyectos de mega desarrollo y esto como se ve en el estado de Chiapas en el sur de México en donde curiosamente bueno como que los proyectos extractivos en México se han venido concentrando en estas áreas en estas zonas en donde se concentra la mayoría de la población indígena y campesina de la región entonces básicamente el extractivismo representa una amenaza para sus territorios de vida para continuar con sus prácticas de vida es así como actualmente el territorio del pueblo Soque de Chiapas se encuentra amenazado por la expansión de varios proyectos extractivos y frente al cual pues ha surgido todo un proceso de resistencia y movilización en defensa del territorio entonces este es el contexto en el que surge la investigación el objetivo digamos a grandes rasgos es comprender estos procesos de resistencia y defensa del territorio que construyen particularmente las mujeres del pueblo Soque de Chiapas para ello pues es necesario identificar mapear o cartografiar cuáles son esos conflictos territoriales por el extractivismo cuáles son entonces las prácticas de resistencia y también cuáles han sido los procesos de resignificación y reapropiación del territorio que han construido las mujeres pues la metodología siguiendo una perspectiva teórica de la ecología el legado de la ecología política latinoamericana siguiendo pues una investigación de tipo cualitativo utilizando principalmente la etnografía de carácter multisituado como zona de estudio pues está el territorio Soque del norte de Chiapas pero principalmente en los lugares en los que tuve oportunidad de hacer mi trabajo de campo está elegido Viejo Lindavista en el municipio de Ixtacomitán el municipio bueno en la colonia Nuevo Esquivo Pulas Guayabal municipio de Rayón y el municipio de Chapultenango dentro de las técnicas pues estuvieron las visitas al territorio la observación participante los diarios de campo las entrevistas semiestructuradas algunas mujeres también algunos grupos focales y talleres obviamente el plan inicial pues de la metodología tuvo que ser adaptado debido pues al contexto de pandemia y todo esto entonces pues finalmente mucho del trabajo etnográfico se apoyó también en material en archivo audiovisual que se encontraba disponible entonces ahora sí pues entrando a la resistencia al extractivismo por parte del pueblo Soque del norte de Chiapas para comenzar me gustaría traer aquí un poema de una poeta Soque que es una lideresa que pues está en este proceso de defensa del territorio para comprender cuál es el sentido de la lucha que está disputando el pueblo Soque de Chiapas entonces dice nos llaman indios por defender a Nazakovac acaso un hijo ayudaría al verdugo en ofensa de su madre somos mocayas sembradores de maíz no somos los salvajes no somos los incivilizados comprendemos el lenguaje de los ríos y de las montañas somos la herida que te sangra somos la respuesta a tu vacío ven hermano blanco te enseñaremos el canto que jamás se olvida ven hermana blanca te daremos el secreto de la belleza infinita entonces esto para poner en contexto también la importancia que tiene toda la tradición oral del pueblo soque y como para parte de este proceso de resistencia el componente espiritual es muy importante entonces bueno el territorio soque del norte de Chiapas es un territorio amplio que no podríamos delimitar o definir como un área geográfica específica justamente en este mapa en donde bueno si ustedes ven aquí está el mapa de más y todo abajo en donde está principalmente los cuatro estados del sureste mexicano Veracruz Tabasco Oaxaca y Chiapas la mayoría de la población soque se concentra en esta parte de Chiapas y específicamente en esta área que ya vamos a ver que se denomina área terri como tradicional soque pero como tal el pueblo soque se reivindica a sí mismo se reconoce como heredero de la cultura olmeca mesoamericana entonces podríamos comprender que su territorio pues es amplio extenso y que es un continuo que no es homogéneo que podríamos digamos delimitar perfectamente no obstante teniendo en cuenta como la mayoría de la población que se concentra en esta área y que habla la lengua soque algunos investigadores han delimitado y han denominado esta región soque a este como este pedaz aquí en el norte del estado de Chiapas donde se centra la en que investiga esta área bueno hay un montón de proyectos extractivos algunos que están en funcionamiento y otros que están previstos para desarrollarse entonces están pozos petroleros también están proyectos mineros están grandes presas hidroeléctricas que atraviesan todo el territorio y principalmente nos va a interesar analizar estos cuadritos que están enrosado que son los que representan una ronda de petróleo que se pretendía realizar perdón una ronda de extracción de hidrocarburos que se pretendía realizar de hidrocarburos 2.2 en este mapa ya se puede ver un poco más detallado las áreas que contemplaba esta ronda que ofertó por licitación el estado mexicano ampliamente entonces si bien el territorio soque del norte de Chiapas ha tenido encima como todos estos proyectos y esta amenaza de expansión del extractivismo es en el momento en que el estado mexicano abre esta ronda petrolera que pues las comunidades se alertan sobre las implicaciones que podría tener el desarrollo de este proyecto sobre su territorio además porque los municipios perdón los estados colindantes de Chiapas sobre todo Tabasco pues ya había vivido como el auge del petróleo entonces ya tenía como todos estos efectos sobre sus territorios entonces es así como surge el Sodevite el Sodevite es el movimiento indígena del pueblo creyente soque en defensa de la vida y la tierra es importante aquí pues señalar que el Sodevite es digamos como la primera organización visible del pueblo soque del norte de Chiapas porque a diferencia de otros movimientos sociales en Chiapas el pueblo soque no había tenido digamos una actividad organizativa tan amplia y tan extensa como en la configuración del Sodevite que fue la confluencia de pues diferentes ejidos de los municipios del pueblo y es importante pues decir que claramente como su nombre lo indica hay una influencia muy fuerte del particular pues de toda una corriente de la teología de la liberación que tiene aquí pues ya una una historial en Chiapas ¿no? entonces surge el Sodevite con el lema defender el territorio este movimiento amplio realizó muchas actividades consultas autónomas movilizaciones bueno como varios ejercicios de acción colectiva que para ellos son fundamentales para hacer la resistencia a la expansión del extractivismo y uno de los grandes logros que digamos que se atribuye el movimiento a partir de su ejercicio organizativo es que finalmente el gobierno mexicano sacó un comunicado en el que canceló y suspende temporalmente estas trolejas entonces si bien la suspensión fue digamos un éxito para el movimiento el pueblo es lo que considera que todavía pues hay un riesgo latente de que esta ronda se vuelva a ofertar y también no olvidemos que hay otros proyectos ¿no? como los proyectos mineros y las hidroeléctricas que están ya digamos sobre el territorio expandiéndose entonces el movimiento sigue organizado sigue defendiendo el territorio y lo que nos interesa pues en particular en esta investigación es cuál ha sido la experiencia de las mujeres dentro de este movimiento entonces para entender digamos el rol de las mujeres es importante también entender la cosmovisión soque en donde no es una cosa no es una propiedad no se conciben como dueños de la tierra o parte de la tierra ah bueno anteriormente lo veíamos en el poema aparecía la figura de Nazacoa Nazacoa representa madre y padre tierra y el pueblo soque hace parte de Nazacoa pero todo lo que existe es parte de Nazacoa los animales los bienes no son una cosa no son un objeto sino que son parte de la naturaleza le pertenecen a Nazacoa el pueblo soque también le pertenece a ella por lo tanto hay una relación digamos distinta a la lógica extractiva en donde solamente se quiere extraer los recursos sino que para el pueblo soque la naturaleza Nazacoa es todo es la madre padre tierra entonces bueno para las mujeres soques dentro de los testimonios que tuve oportunidad de recuperar con las mujeres que tuve la oportunidad de conversar para ellas la tierra es muy importante porque es la que brinda el alimento y el territorio pues es el que permite el sostenimiento de la vida entonces la expansión del extractivismo amenazaba directamente la supervivencia misma o la posibilidad de continuar en el territorio entonces eso motivó de cierta manera su participación en este proceso de resistencia al extractivismo que es importante señalar que aunque no fue una participación mayoritaria si fue una participación importante y destacada también es importante tener en contexto que para las mujeres bueno ellas guardan unos saberes relacionados con la agricultura la arbolaria la partería la medicina tradicional y la gastronomía y esos saberes digamos hacen parte de la cultura y de la tradición que se comparte las mujeres son las que guardan la tradición cultural y lingüística y la que la están transmitiendo a través de pues de de los de los cuentos de todas las historias de tradición oral del arte de los poemas bueno y también para las mujeres el territorio más allá de ser el sustento también es un refugio y en varios testimonios las mujeres mencionaban que guardan una conexión espiritual muy fuerte con ese territorio o sea no podrían existir fuera del mismo el territorio hace parte digamos de su de su espiritualidad entonces bueno ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? entonces yo en el en el documento intenté sintetizar como algunos de los momentos de los hitos de este proceso amplio de movilización social pero pues obviamente no son secuenciales ¿no? no es uno primero que otro sino que todos fueron confluyendo entonces voy a mencionar rápidamente la participación de las mujeres en algunos de estos entonces primero en los ejercicios de acción colectiva a nivel municipal las mujeres estuvieron digamos en primera línea los plantones los ejercicios de resistencia en los municipios cuando se enteraron que ya habían llegado algunos funcionarios públicos de del nivel central que querían ya sobre las posibilidades de que se llevara a cabo este proyecto de la comunidad indígena si que antes se hiciera una alternativa amplia entonces como esto se detalló un poco más en el documento pero como una figura ahí para destacar está una lideresa Silvia Juárez que pues su rol fue muy activo su liderazgo fue muy visible en el municipio para plantear justamente pues fue muy visible su liderazgo que llevó a que en un episodio posterior en donde la alcaldía municipal tuvo un problema con la comunidad y se generaran algunos hechos violentos en los que ella no participó pues generó que su figura visible luego fuera reconocida y demandada por la municipalidad y pues que estuviera encarcelada varios días afortunadamente pues la líder social salió se demostró que no estaba relacionada con las acciones violentas sino que tenía pues digamos este sesgo por parte de la municipalidad por su rol visible en la defensa del territorio y por estar en contra de la implementación del proyecto extractivo allí entonces para destacar dentro de las acciones escolar bueno las mujeres también participaron en las actividades informativas y de difusión que hicieron hicieron como un cabildeo como un ejercicio de ir comunidad por comunidad informando sobre este proyecto que se venía a las personas de las áreas apartadas del casco municipal para que se enteraran de los posibles riesgos que implicaba este proyecto las mujeres también participaron en las marchas que hicieron a nivel municipal también participaron en los ejercicios de consulta que hicieron en esta fotografía así como muy icónica se evidencia la participación de las mujeres en esas asambleas y consultas autónomas que realizaron para decir no a los proyectos extractivos y también su participación aunque no fue mayoritaria sí fue muy significativo en la gran marcha peregrinación en junio 22 de 2017 se llevó una movilización que no se presentó en Chiapas del pueblo Soque en donde cerca de 3.000 personas se movilizaron hacia la capital exigiéndole al Estado mexicano la suspensión de este proyecto extractivo particularmente de la ronda 2.2 posteriormente como como dime solo para aclararte que quedan los últimos minutos para la exposición gracias ok entonces la participación de las mujeres en estas movilizaciones fue muy importante también estuvieron en los encuentros en las asambleas municipales también en foros académicos recibió el premio de paz de paz Cristi y fue una mujer fue justamente la lideresa Mikea Soques quien recibió este homenaje por este reconocimiento al pueblo Soques por su defensa del territorio y pues su muestra de liderazgo y de creación de paz para terminar bueno otras experiencias de defensa del territorio que tuve oportunidad de conocer en el marco de la investigación es el grupo de defensoras de Nazacoac en el municipio de Chapultango que son un grupo de mujeres que se ha venido reuniendo en donde pues su objetivo ya no es solamente defender el territorio del extractivismo sino cuidar el territorio en términos amplios entonces están haciendo varios ejercicios desde el arte desde la recuperación de la comida tradicional de la medicina tradicional es el mismo caso del grupo mujeres Soques construyendo sabiduría en el municipio de Rayón en donde las mujeres también a través de el arte del rescate de la tradición oral de las danzas de la cultura están recuperando la cultura porque una cosa importante dentro de la investigación es que se puede digamos concluir que para las mujeres la cultura y el territorio es algo que no se puede separar es algo que se defiende y que está junto y pues finalmente la experiencia de las mujeres Soques de Ejido Viejo Linda Vista la mayoría de las mujeres de este Ejido son mujeres campesinas que aunque estuvieran participando en algunos de los ejercicios amplios de movilización y asambleas han estado siendo como ese sostén en el territorio son las que han estado a cargo de todas las tareas del cuidado de la reproducción social de la vida y de la sostenibilidad de la vida entonces como para ir cerrando al final de esta investigación a mí me surgió una pregunta y es como las mujeres sostienen y cuidan el territorio y lo defienden no solamente desde los espacios amplios de participación pública sino también desde sus actividades diarias y cotidianas donde realizan todas las tareas del cuidado y la defensa de la vida o sea cuando estuve en el territorio en el Ejido me pude dar cuenta que son las mujeres las primeras que se levantan y las últimas que se van a dormir y todo el día están haciendo actividades en función del cuidado de los animales de la familia de la tierra cultivando sembrando cosechando en fin entonces esa es otra investigación es como otra línea de la investigación que yo he continuado en la maestría y ya dejaría por aquí gracias muchas gracias Tatiana antes de pasar a los comentarios no sé si para proponerle tal vez al doctor Yanga Villagómez si tal vez podemos pasar con el equipo de Argentina y que después haga los comentarios sobre ambos proyectos si le parece bien por mí está bien muchas gracias perfecto muchas gracias a vos Yanga entonces sí pasamos a nuestro siguiente equipo el equipo argentino de Melisa Argento Florencia Puente y Ariel Martínez Lipak con su proyecto Litio Transición Energética y Comunidad en Sudamérica Melisa, Ariel, Florencia bienvenidos los escuchamos gracias por estar Hola hola Tomás hola a todos no sé si se escucha bien Sí los escuchamos te escuchamos muy bien Melisa bueno bueno genial muchas gracias primero ante que nada perdón porque llevé unos minutos tardes porque tenía que llevar a mi niño al jardín si no no podía estar tranquila en este encuentro lo lamento mucho porque aparte escuché unos minutos atrasada la primera presentación de los compañeros de los compañeros pero bueno para hacer esta presentación nosotros primero y antes que nada queremos aclarar que no hicimos powerpoint un poco a propósito porque tenemos la tendencia a irnos en los tiempos y cuando es con powerpoint a mí particularmente me pasa más todavía entonces queríamos condensar la información y claramente no hacer una presentación de cada detalle de la investigación que es una investigación muy amplia sino una investigación sino una presentación que vaya hacia los objetivos el proyecto y los hallazgos que fueron muchos digamos y muy valiosos para nosotros en esta investigación antes que nada queremos el estrés Florencia no está presente porque tenía otra actividad laboral y no podía pero estamos aquí con Ariel Esdipac agradecer inmensamente a Claxo esta posibilidad la verdad que fue una experiencia gratificante y agradecemos mucho la predisposición en todo momento de Tomás obviamente de Pablo Tere que está acá y todo el equipo porque realmente fueron muy de una gran ayuda incluso en los momentos en los que se nos hizo un poco difícil por el contexto de pandemia que todos conocemos en todo caso empezar diciendo que el proyecto que se llama Litio Territorio Comunidad en realidad el nombre del proyecto fue ese después también lo transformamos en función de los hallazgos quedó ese nombre pero también incorporamos un subtítulo que ya iba muy directamente a los hallazgos de la investigación que es entre la acumulación por desfosilización y las claves territoriales para la transición socioecológica justa digamos el proyecto era un proyecto que tenía diferentes objetivos obviamente estos objetivos se marcan en una gran problemática que es la problemática de la extracción del litio en los territorios de lo que se ha denominado el triángulo del litio compuesto entre el norte argentino el norte de Chile y la región sudeste potosina de Bolivia los salares específicamente sudamericanos que son más de 100 salares que contienen más de la mitad de las reservas globales mundiales de este recurso que es un recurso que como muchos sabrán digamos se ha posicionado y se posiciona día a día como un recurso clave en las agendas de la transición hacia la desfosilización o la descarbonización en un contexto de urgencia global de crisis ambiental y de por supuesto cambio climático entonces en el marco de esta problemática nuestro proyecto tenía diferentes objetivos cinco eran los objetivos macro del proyecto el primero tenía que ver con bueno obviamente el rol del litio en las agendas de futuro para la transición y en este sentido el análisis específico respecto al mercado o a la cadena de valor del litio global para entender el comportamiento de algunos actores que ahora posteriormente lo va a explicar Ariel que es un objetivo que resultó clave para poder entender de qué hablamos cuando hablamos del extractivismo del litio en los territorios latinoamericanos digamos cómo se compone esa presión extractivista largamente contextuada y situada teóricamente en el marco teórico que trajeron los colegas en el extractivismo en América Latina y por supuesto también vinculado a la idea de Harvey de la acumulación y haciendo también una inflexión nuestra y un hallazgo ya adelanto que tiene que ver con pensar ahora la acumulación por la desfosilización también un segundo objetivo muy directamente ligado a los tres escenarios de las políticas públicas en los tres casos en los tres países siempre haciendo una esto es una aclaración haciendo un énfasis mayor en el caso argentino porque es de donde nos interesó sacar las conclusiones para el documento de políticas públicas que es fuertemente centrado en el caso argentino digamos entonces siempre el resto de los escenarios en los contextos aparecen para iluminar algunas dimensiones claves y hallazgos de la investigación pero en un contexto comparativo dándole más fuerza al caso argentino sobre todo en relación a los territorios del norte argentino de la puna este segundo objetivo referido a las políticas públicas hace mención a como las diferentes decisiones estatales en el caso de Chile de Bolivia y Argentina hacen parte de tres modelos de desarrollo impulsados por estos estados y cómo se enmarcan en una trayectoria de estos estados en todo caso en las diferencias en relación al litio es clave porque en Bolivia se impulsó un proyecto con soberanía estatal en el caso chileno está largamente enmarcado en un contexto muy neoliberal que incluso llega a neoliberalizar rápidamente pero podemos ir más allá al detalle en los hallazgos las relaciones y el tejido asociativo con las comunidades a partir del paradigma de valor compartido haciendo las socias en los territorios de estos proyectos extractivos y en el caso argentino lo que veíamos es una política muy errática sin integración nacional y sin una coordinación y planificación estatal para mirar este segundo objetivo que hace mención a la relación en los territorios entre Estado empresas extractivas del litio y comunidades obviamente aquí nos detuvimos en esta relación pero también y específicamente en la disputa mis colegas ya estaban hablando de esto en sus trabajos en torno a los usos y la apropiación de los bienes comunes en estos territorios y los procesos de desterritorialización y o reterritorialización en particular como básicamente la minería del litio en estos territorios rivaliza con las formas de reproducción de la vida a partir de los usos del agua a partir del reconocimiento de la vida en armonía de estas comunidades en estos territorios del salar el agua y el territorio para la vida y estos procesos de resistencia que eran otro de los objetivos y que largamente analizamos los procesos de resistencia territoriales que se dieron en Chile y en Argentina específicamente a partir digamos de lo que llamamos un fuerte impulso a la presión extractivista al litio en estos territorios entonces estos procesos de resistencia cómo se organizaron cómo articularon las agendas de la resistencia en el marco y acá contextualizamos mucho un análisis vinculado obviamente al ciclo de la reemergencia indígena podríamos decir desde el chileno José Bengoa digamos como a partir del fortalecimiento de las luchas de las comunidades indígenas y en el marco de una normativa que aún presa a un esquema de multiculturalismo permitió ciertos espacios de disputa a las comunidades indígenas campesinas estos procesos de fortalecimiento en estos territorios fueron creciendo logrando diferentes escenarios que caracterizamos porque por supuesto no es lo mismo la resistencia en el caso chileno que lleva 40 años la minería de litio presente en el Salar de Atacama como las resistencias en el caso del NOA o sea del noroeste argentino en Salta y en Jujuy que es una es una un fenómeno digamos un proceso más reciente aunque veloz a partir del año 2011 en adelante en que las comunidades se organizan específicamente en el primer momento las comunidades de Salinas Grandes y Laguna Bayatayoc un salar que queda en una frontera bi-provincial entre Salta y Jujuy digamos y se organizan para llevar las demandas a las cortes provinciales nacionales internacionales de la Corte Internacional de Derechos Humanos por supuesto en una estrategia legal pero también directa de parte de la organización de estos territorios entonces este era el segundo objetivo segundo y tercero digamos políticas y su relación en la intervención empresarial en los territorios y las resistencias que eso despierta y después íbamos hacia un objetivo más ligado a los nuevos contextos políticos pensábamos algo que queríamos analizar en particular que era en el marco mientras estábamos presentando el proyecto estaban expandiéndose las demandas de los nuevos proyectos perdón la instalación de nuevos proyectos en otros salares de Chile que no eran específicamente de Atacama la Maricunga Pedernales otros salares que estaban en el ojo de la tormenta en ese momento y además había acontecido el golpe de estado en Bolivia que había modificado el esquema de lo que nosotros veníamos viendo que era una política estatal y soberana por lo menos para el litio desde ese gobierno en el marco de un proyecto desde 2008 hasta esta parte eso era un nuevo escenario político que queríamos pensar entonces propusimos reactualizar información que teníamos y analizar esas novedades y finalmente eso venía en pensar el escenario argentino en particular y hacer una propuesta de análisis de las posibilidades en Argentina de articular un esquema científico tecnológico soberano o que en todo caso pensara propuestas en contra o disruptiva con el esquema de presión extractivista en estos territorios que veníamos viendo que nos dejaban nuevamente en un esquema neodependentista y colonial con procesos de racialización hacia nuestros territorios y violencia hacia las poblaciones entonces era un proyecto súper ambicioso claramente pero lo que podíamos plantear como un punto de partida es que teníamos insumos y mucha investigación previa pero este proyecto planteaba claramente novedades novedades en los objetivos de investigación una de ellas claramente eran las geográficas era trasladarnos hacia el escenario de Catamarca y trasladarnos hacia los nuevos salarios en Chile que no habíamos nunca analizado y pensar qué pasaba con las comunidades que son de otro tipo no son licananta y atacameñas sino son collas son comunidades campesinas y de la misma región geográfica de Chile pero con sus características específicas hoy otra cuestión novedosa era la reactualización del contexto político claramente como ya dije referido a lo que pasaba en Bolivia y de ahí también emerge lo que pasó en Chile y la agenda en todo caso de la región norte hacia la constituyente hacia la asamblea constitucional que apareció con mucha fuerza en las propuestas y demandas de los movimientos y de las comunidades de la región norte frente al litio articulando una agenda por la desprivatización del agua y eso fue otro de los grandes hallazgos de esta investigación en el marco de otras cosas que ahora voy a comentar y finalmente una relación muy ligada a lo ambiental a partir de que nos interesaba pensar no solo la cosmovisión respecto del ambiente de estos territorios y de las comunidades y las formas de usos de gestión colectiva y la incorporación del concepto de bienes comunes y de cómo esto se despliega se apropia de parte de las propias poblaciones que habitan estos territorios y que son las que resisten y son las que son las subalternizadas por las propuestas o expectativas sobre el litio las demandas que son invisibilizadas no solo eso que más o menos conocíamos y que habíamos podido conocer varias veces en algunos viajes aunque ahora pretendíamos viajar a nuevos contextos y poder incorporar eso sino también la relación con el ambiente en algo más aún que fue otro hallazgo de esta investigación finalmente yo estoy adelantando los hallazgos pero bueno después en todo caso los enlista que tenía que ver con específicamente el rol de los salares altoandinos o de los salares como humedales altoandinos y esto en un contexto de crisis ambiental y de cambio climático supone digamos en el marco de la minería del litio que destruye este tipo de ecosistemas sumamente frágiles supone analizar cuál es la riqueza que biólogos y geólogos vienen enumerando y enlistando respecto de estos territorios y de la información biológica o microbacteriana de estos territorios que son los que corren riesgo en una minería a gran escala del litio con la destrucción de las cuencas hídricas con el riesgo del estrés hídrico y con la erosión o sea con la utilización de mucha más agua de la que el propio ciclo puede recargar el ciclo de las cuencas acuíferas de las almueras que están bajo los salares de donde se extrae finalmente el litio en el caso de estos salares en América Latina entonces estas eran todas las novedades y fuertemente tratar de ligar esta agenda de las resistencias en este punto donde los salares son humedales altoandinos en una agenda que no solo fue una resistencia por la autodeterminación y los derechos indígenas campesinos territoriales sino también una agenda ambiental y una agenda ambiental que no solo fue por el principio precautorio la ley general del ambiente y articulando leyes y demandas sino finalmente se articula en la lucha de la sanción por la ley de humedales muy reciente en Argentina y esto entonces era otro hallazgo respecto del marco teórico decirles que lo que utilizamos fue lo que bueno están comentando también los colegas digamos una primera parte referida que ahora les va a comentar Ariel desde un análisis de la economía política una parte muy fuerte desde en realidad todas las disciplinas o los campos disciplinares que les expreso dialogan a lo largo de toda la investigación que es de ecología política desde la ecología política latinoamericana específicamente mirando estos problemas de conflictos ecológicos distributivos y las desigualdades y por la desigualdad en la apropiación de los bienes comunes una mirada muy fuerte de la geopolítica la geopolítica del recurso en sí del mineral y como hay una demanda creciente y una presión sobre estos territorios pero también la geopolítica de las baterías las baterías que son estas baterías tan necesarias para las computadoras en las que estamos todos ahora nosotros hablando pero también para los autos eléctricos o híbridos del futuro y una mirada muy fuerte desde la geografía crítica a la disputa en torno a los territorios las multiterritorialidades como se configuran estas múltiples territorialidades desde la presión del capital y la resistencia pasando por el estado intermedio que es obviamente el rol de los estados nacionales provinciales y locales en sus diferentes niveles y respecto a la metodología obviamente tenían planificados dos hermosos viajes que no pudieron ser pero la verdad es que ahí ayudó muchísimo y esto quisiera hacer una aclaración los dos talleres que dio Claxo que nos dio específicamente a los lesbecarias porque en uno de ellos en el primero que fue sobre el taller de género que estaba Tere y estaban Karina y Karina la verdad es que fue muy valioso porque finalmente uno de los emergentes que no habíamos tomado en cuenta tuvo que ver con cómo que no habíamos tomado en cuenta en el proyecto pero que cuando lo vimos lo sumamos al trabajo tuvo que ver con cómo las agendas del norte chileno hacia las constituyentes y la no me sale la palabra y ubicar el concepto del cuidado respecto del ambiente se entrelazó de manera muy fuerte con los movimientos feministas para la constituyente chilena en la noción del cuidado como una perspectiva integral relacional que claramente viene impulsando los feminismos en estos bueno intentamos recuperar ese análisis en ese caso y luego el taller vinculado a las estrategias y las metodologías nos iluminó nos permitió crear otros mecanismos todos tuvimos todos los aquí presentes tuvimos que adaptar nuestras formas de búsqueda de fuentes y investigación y por suerte fue muy valioso para nosotros poder participar de muchos webinars charlas armar nosotros charlas con las comunidades para poder hablar con ellos directamente entrevistas por supuesto y diferentes formas de recabar información que bueno si alcanza el tiempo después les cuento más pero quiero dejar acá si puede hablar un poco Ariel si gracias Melisa más que nada para decirles que les quedaban los últimos 5 minutos bueno muchas muchas gracias creo que es estratégico dejarme de final y con el tiempo acotado a mi especialmente porque soy el más larguero a riesgo de que además queda poco tiempo voy a ser redundante y voy a agradecer también ya lo hizo Mel de parte del estrés de Flor mía y de ella misma pero voy a agradecer nuevamente a Craxo a Tomás especialmente a Pablo a Tere etc y también al tutor que tuvimos la suerte de encontrar en esta investigación a Yanga que la verdad es que cada diálogo que hemos tenido con él cada intercambio nos ha hecho valiosos aportes valiosos comentarios que realmente nos han dejado siempre para la reflexión así que a mí me gusta revalorizar mucho el trabajo de Yanga acompañándonos también con este contexto tan especial simplemente para no pasarme con el tiempo los objetivos metodología y los hallazgos ya los comentó Mel como nosotros venimos de distintas disciplinas y en mi caso particular yo soy economista siempre digo de deformación no de formación de deformación soy economista simplemente comentarles algo desde otra mirada disciplinar nuestra investigación tenía como una cuestión ambiciosa mirar al mismo tiempo fenómenos anclados en el territorio fenómenos anclados con cómo se vive el extractivismo en los cuerpos en las comunidades pero también analizar qué sucede con el capitalismo global porque citando a nuestra amiga y para varias de nosotros mentora el litio encierra esta dualidad de ser crucial para la desfosilización pero en estos problemas vinculados a la técnica de extracción a los desplazamientos al concepto que hemos acuñado de acumulación por desfosilización digamos y en ese marco nos dedicamos a hacer un estudio de una lectura de qué pasa como dicen los economistas o mis colegas economistas aguas abajo en la cadena de valor en donde vimos bueno quiénes son los actores políticos y sus intereses como capitales de aquellos que detentan los saberes en relación a el paradigma tecnoproductivo fósil que es el que viene el del almacenamiento estacionario de energía el de la industria automotriz que se proyectan unos 58 millones de ventas de autos eléctricos e híbridos eléctricos con baterías de litio para 2040 cuando en 2019 han sido 2 millones ¿no? 2 millones o 58 millones entonces dijimos este análisis económico de economía política internacional debe ser vinculado con lo que pasa en los territorios y encontramos nos dedicamos un rato en el proyecto a analizar las estrategias de estos actores y estos conglomerados y las asociaciones que tienen con la extracción entonces vimos algo muy particular que es que en realidad las baterías de litio no son muy homogéneas las baterías son diferentes según el material catódico que acompaña una batería de litio si usan níquel cobalt por un lado o si usan litio con hierro fosfato etc ya sería muy técnico y demás pero cuando Beide de China o Tesla de Estados Unidos o el Shichem o Samsung Panasonic Tactel están discutiendo qué tecnología van a utilizar en relación a la batería de litio vimos que eso condiciona el tipo de presentación química y materiales que van a demandar entonces tal vez cuando hoy están discutiendo algo en Tesla si van a usar baterías de nitel cobalto y aluminio o litio y hierro fosfato están definiendo la técnica de extracción los volúmenes de agua que se van a utilizar vinculados a la técnica de extracción y los residuos y el tipo de residuos que se va a generar en el marco extractivo entonces dijimos hacía falta un análisis de economía política que es lo que trato humildemente de hacer de un análisis económico que tenga la mirada como dijo Mel de la ecología política y de la economía ecológica y no en un lenguaje de valoración economicista que ese análisis de la economía política internacional sirva para las resistencias en los territorios es lo que termina impactando en los cuerpos de las poblaciones así que eso digamos es lo que quería presentar brevemente de una de las cuestiones que estuvimos trabajando no sé Mel si querés que agregue algo más a mí me parece que no yo suelo decir que el documento de insumos para las políticas públicas que hicimos fuertemente centrado en Argentina tiene diferentes niveles atiende a la cuestión nacional a que se tiene que modificar en términos provinciales muy fuertemente a la regulación ambiental y fundamentalmente a la capacidad de acción y de decisión de los territorios y de las poblaciones que sean formas de participación con decisión y no formas de participación subalternizadas sea bajo un viejo esquema de la responsabilidad social empresarial como sucede en Argentina en la actualidad o bajo un esquema más de gobernanza y valor compartido como es el esquema chileno digamos esas formas subalternizan las voces y de las participaciones de las comunidades que terminan finalmente siendo convocadas para legitimar o avalar lo que sucede en esos territorios de despojo básicamente y agradecerle obviamente a Ianga obvio que lo tenía que decir Ari nos habíamos dividido los agradecimientos pero yo también le quiero agradecer públicamente porque ha sido la verdad muy gentil y generoso con compartirnos su expertise y acompañarnos a pesar de las dificultades nuestras también de organización porque somos tres padres de niños pequeños agrego algo nomás a todos los agradecimientos que hemos sido muy enfáticos con Mel tanto al equipo de Claxo como a Ianga también a nuestros compañeros de recorrido hace como 10 años que nosotros esta investigación es como que nos apartamos con Mel y Flor pero somos parte de un equipo que investiga sobre estas cuestiones hace muchos años el grupo de Geopolítica y Bienes Comunes entonces siempre tenemos dos libros que ha publicado Claxo coordinados por Bruno Formillo siempre agradecemos especialmente así que me parece que eso también siempre hay un grupo de colegas que está bancándonos así que siempre enfatizar eso también que las relaciones humanas es muy importante muchas gracias muchas gracias Melisa muchas gracias Ariel y bueno también a Tatiana y entonces sí le damos la palabra al tutor que ha acompañado ambas investigaciones que es el doctor Yanga Villagome Yanga muchas gracias por estar bienvenido sí buenas buenas tardes a todos este a todas agradezco muchísimo la invitación de Claxo para que yo pudiera bueno pues hayan organizado la presentación de los avances a veces como que los trabajos ya nada más se ven publicados y como que no hay una interacción y bueno pues una 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 serie de intercambios en cuanto a impresiones a ideas a a a perspectivas ¿no? que pudieran ser de interés y sobre todo bueno pues no nada más con los equipos de de trabajo sino también con otros colegas otros asesores que trabajan pues desde diferentes ámbitos en otros países en América Latina entonces bueno pues mi agradecimiento otra otra cosa también que quisiera señalar es que es muy enriquecedor poder trabajar de esta manera con con grupos de investigación y con investigadores que están en programas de posgrado porque pues uno se introduce ¿no? de manera necesaria para tratar de tener un un desempeño más sobero respetable y que vaya coherente con la con la con la dirección que cada que cada uno de los grupos de investigación los equipos de investigación o los becarios individualmente pues le quieren dar a su a su propio a su propio tema de investigación ¿no? por fortuna creo que fue bastante bueno enriquecedor para mí pero bueno por lo que ellos han manifestado pues también ha sido hasta cierto punto pues un apoyo que que sí tuvo alguna repercusión en la en la cuestión de la de la coordinación de la investigación y bueno pues yo creo que eso eso es este es muy positivo para todos ¿no? entonces pues mi agradecimiento y mi reconocimiento tanto a Claxo como a los a los equipos de investigación que trabajaron en sus respectivos proyectos voy a empezar haciendo algunos comentarios sobre el sobre el trabajo de Tatiana además de bueno pues ya toda la contextualización que ella hizo de de cuáles fueron los objetivos del trabajo y todo esto pues a mí me llama me llamó mucho la atención sobre todo pues este además de lo que ya ella comentó de las restricciones que hubieron por toda la cuestión de la pandemia y las dificultades que hay sobre todo por la cuestión del desplazamiento ¿no? son comunidades que están muy muy aisladas es un territorio bastante con bastantes problemas de comunicación el territorio de Chiapas el estado de Chiapas Tabasco toda esta región pues es como es una situación muy paradójica porque como ha sido un una región interestatal que ha sido escenario de muchos proyectos de desarrollo regional sobre todo la construcción de presas para el abastecimiento de agua y para perdón para la general para la generación de energía eléctrica para alimentar a diferentes zonas del país pero menos al estado de donde sale todos esos toda esa generación de energía eléctrica ¿no? hay que decir que Chiapas junto con con Oaxaca y con Guerrero más que Tabasco y Veracruz son los tres estados que en cualquier estadística que tenga que ver con niveles de pobreza con niveles de marginalidad con niveles de empleo con niveles educativos todo lo que son los los principales este índices o factores que se utilizan para crear índices de marginalidad son los tres estados que se encuentran siempre en al final de la tabla ¿no? son los que tienen este mayores niveles de pobreza mayores niveles de marginalidad menores niveles de alfabetización y pues de manera digo yo paradójica pues son el escenario donde se crea mucha de la riqueza que hay en el país porque son los estados y las regiones donde se concentra se concentra una cantidad considerable de bienes comunes ¿no? paradójicamente y de población indígena entonces creo que eso nos presenta un un mosaico de diversidad cultural y de riqueza cultural y de riqueza étnica que creo que el estado todavía no no maneja de manera desde mi perspectiva pues adecuada ¿no? en términos de una política pública orientada al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida y que bueno pues eso podría ser aplicado a los últimos cuando menos a los últimos cuatro sexenios el problema ahora es que bueno vivimos toda una situación de cambios políticos que han generado pues una serie de recomposiciones de reconsideraciones y de y de volver a poner en la en la plataforma pública pues una serie de decisiones que se toman desde desde el gobierno central y que y que se aplican de manera indiscriminada a estos a estos territorios que son precisamente pues territorios que han que viven o que son poblados por estas 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 comunidades ¿no? indígenas fundamentalmente entonces bueno hay también otro factor que es un factor que pues que tiene que ver con cómo se ha movilizado cómo se ha movilizado la sociedad si se puede decir la sociedad civil a través de un montón de organizaciones de representaciones este de carácter sindical de movimientos sociales de de sindicatos de de grupos de intelectuales y todo esto que tiene que ver con pues lo lo el precedente que significa el hecho de que Chiapas pues es un es un un estado en donde pues evidentemente hay una fuerte presencia organizativa de la de la pues de la guerrilla zapatista y que es un territorio que se ha mantenido sin que se sepa ¿no? qué es lo que está pasando ahí en términos de educación en términos de economía y en términos de manejo de recursos ¿por qué? pues porque está totalmente bloqueado no hay no hay información hay relativamente poco a poco 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 flujo ¿no? en los medios y entonces ahí como que es una parte del territorio mexicano en el que no sabemos qué es lo que está pasando y ahí bueno pues hay toda una una situación de presencia del estado obligada que tiene que ver con cómo se trata de recuperar y se trata de hacer una serie de licitaciones a proyectos pues extractivistas que tocan y que impactan de manera importante pues a esta región soque que es la la parte norte del del estado del estado de Chiapas este hay más o menos para que tengan una visión geográfica este este o sea tentativa es la parte la parte digamos zapatista pues está más hacia la parte este del estado en la selva de la racandona y la parte norte pues es la que apunta hacia lo que vimos en el mapa de la frontera con el estado de Tabasco y del estado de Veracruz entonces a mí me me llamó mucho la atención de que ya también en esa en esa zona que es una zona pues sé como lo como lo como lo explicó Tatiana de perteneciente al grupo soque que no es el que está más involucrado con con todo el movimiento zapatista este pues ya también está teniendo como que síntomas de cómo decir de organización de movilización de cómo decir de reivindicación de una serie de de condiciones y de situaciones que pasan no nada más por la cuestión política y visibilizar con un propósito de visibilizar la condición de estas comunidades que son comunidades pues indígenas que tienen pues estos niveles de marginalización o de marginación social y económica y política pero que son las que yo creo que representan de alguna manera lo que en la literatura siempre estamos ahí como que tratando de 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 exponer como la relación naturaleza-sociedad ¿no? Cuando hablamos de este cómo 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 la sociedad se va integrando cómo va haciendo con parte de su cultura todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y el conocimiento de los ecosistemas pues es una parte que ha sido integrada pues de desde hace ya un montón de de generaciones y de años y de este y de relaciones que tienen que ver con cómo estos pueblos han podido mantener sobrevivir y este y y conservar una serie de recursos que son hasta ahora pues mantenidos bajo el estatuto de de bienes de bienes de bienes comunes porque las formas de propiedad que bueno pues que existen en las regiones pues es el de la propiedad comunal no no es propiedad privada no es propiedad ejidal bueno hay algunos ejidos puede haber también algunos ejidos pero en general son formas institucionales que las mismas comunidades han desarrollado y han apoyado para mantener este tipo de recursos ¿no? Entonces de manera reciente pues hemos visto precisamente y no hablo nada más de México ni de Chapa sino en general en América Latina eso también lo vemos en el proyecto del equipo que trabajó sobre sobre litio de Melisa y y este y Martín Ariel sobre y Florencia sobre pues esta esta ofensiva si se puede decir o esta esta este empuje ¿no? de las grandes transnacionales que sean petroleras que sean las que están interesadas en toda la cuestión de la energía para para la industria automotriz en México pues lo seguimos viendo con lo de la lo de la industria petrolera ¿no? que acá bueno pues es una industria que como consecuencia de las transformaciones que hubieron en el sexenio pasado de 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 Peña Nieto se cambió la ley de de energía y entonces se abre ese sector que antes era un sector tradicionalmente pues nacionalizado ¿no? este Pemex el petróleo como como la Comisión Federal de Electricidad habían sido sectores que eran explotados fundamentalmente por el Estado empresas estatales para estatales y con estos cambios que hubieron en la ley pues ya se entra la Bridge Petroleum entra la entran los brasileños entran todas las compañías las grandes compañías que pueden este hacer o competir este a estas subastas ¿no? que que bueno no son subastas son este les llaman licitaciones ¿no? pero entran y entonces ahí pues hay una serie de impactos de transformaciones a nivel regional y que bueno pues antes tradicionalmente no había no había digo eso es muy reciente movilizaciones de este tipo en donde ya las comunidades tienen conciencia de lo que es bueno no quiere decir que no la tuvieran antes sino que ahora es de una manera más explícita más organizada hacen del asunto que antes nada más competía decisiones del Estado pues un asunto de carácter público y entonces pues hay toda este toda esta ¿cómo decir? transformación social y este y este tipo de manifestación que va dando como como muestra de de esta preocupación porque finalmente no se trata nada más del recurso como tal y de una actividad extractiva sino de todos los impactos que eso implica en términos de cómo se van se van transformando las relaciones de estas sociedades que han sido este pues que han estado integradas durante mucho tiempo a los ecosistemas y cómo de repente por una cuestión de una política pública pues están completamente al margen de ese desarrollo al margen de esas de esas como decir de ese de esas actividades extractivas que se supone que pues como se ha visto desde hace ya mucho tiempo es la riqueza no se reparte de manera igualitaria sino que pues es nada más como que no hay ese contrapeso que debiera de haber en términos del usufructo de ese de esa riqueza que tiene que que se que se explota y que es como que administrada pues por el por el propio estado pero que cada vez deja en entredicho pues esa esa como decir ese objetivo que se supone que debe ser cumplido por el estado en términos de el bienestar social creo que entonces en ese en ese en esa investigación que desarrolla Tatiana pues pone en relevancia esta esta la importancia de este sector social que se que se que se moviliza y bueno pues fundamentalmente y haciendo como en encuadrándolo haciendo concentrándose en la participación de las mujeres pues claro que que vemos como en en este tipo de sociedades campesinas indígenas en donde todavía hay como que toda una digamos tradición no de la división sexual del trabajo y social de toda una serie de condiciones que restringen la participación de la mujer pues va habiendo como que un poco más de empuje en el sentido de que son las que reivindican y las que se movilizan de una manera muy particular para tratar de hacer como una participación más amplia de de los de los grupos que están involucrados en estas en estas movilizaciones el trabajo de Tatiana también me hizo recordar toda proporción guardada y la cuestión digamos este geográfica lo que sucede en comunidades como Cherán Cherán es acá está más cerca de donde estamos nosotros en el occidente en el noroccidente de México en el estado de Michoacán en donde precisamente las que empezaron a a formar este frente de para impedir toda la cuestión del saqueo forestal porque son son como Cherán forma parte del pueblo purépecha son comunidades forestales tienen recursos forestales muy importantes igual que en Chiapas también son son estados y regiones que tienen bastantes recursos forestales todavía y fueron precisamente las mujeres las que empezaron a enfrentar a estos talamontes que les llaman acá y los que los sacaron entonces fue precisamente por la acción de las mujeres que empezaron a restringir ya el acceso de las camionetas los camiones que sacaban toda la madera y de ahí pues empezó digamos como que una especie de bola de nieve pero quienes iniciaron todo el proceso eso hay que decirlo pues fueron las mujeres entonces parte de la parte de la reflexión y de la y de la como decir pues también del aprendizaje ¿no? es que cuáles serían esas causas que nosotros luego vemos como una cuestión tal vez hasta banal pero que no lo es en el sentido de cómo un sector de la sociedad se moviliza de una manera más decidida y eso genera reacciones al interior de las comunidades ¿no? entonces creo que es muy valioso ese aporte que nos da Tatiana en su investigación y creo que pues eso podría ser como que también un insumo muy importante para tratar de rescatar y de y de hacer visible ¿no? todo este todo este protagonismo que tienen las mujeres en las comunidades pues entre las más tradicionales las más atrasadas las más marginadas etcétera etcétera ¿no? es así como que una especie de características que hemos que hemos visto en los trabajos que desarrollamos en esas comunidades en otros estados como en Oaxaca o en Guerrero este o incluso también en Veracruz en la zona en agua en la zona de la Huasteca o en Puebla ¿no? también entonces creo que es una es un aporte muy interesante muy muy valioso para motivar pues este tipo de investigación en términos de las sociedades pues tradicionales indígenas que viven todavía de o dependen mucho de esta organización comunitaria en relación a el uso la explotación y la conservación de los bienes comunes ¿no? creo que ese es un aporte muy muy importante este voy a seguir más o menos con comentarios del del este del proyecto sobre sobre la cuestión de litio de ya únicamente una una aclaración que serían como los últimos minutos para poder condensar los aportes gracias bueno sí gracias este es es otro tipo de investigación evidentemente es como que más complejo por por los temas que que trata y sobre todo pues también por la experiencia y la trayectoria que tiene ya el equipo de investigación ¿no? de Melissa y de Martín y de Flor ¿no? porque pues ellos ya habían hecho pues una en una trayectoria más más amplia ya habían participado en publicaciones de mismo claxo y creo que también bueno pues es un es un trabajo muy muy interesante del que del que aprendí mucho sobre cuestiones de transición energética sobre cuestiones de geopolítica cuestiones de cómo aplicar a casos muy concretos todo un toda una batería ¿no? de este de elaboraciones y de autores y de aparato crítico que tiene que ver con este pues pues el tema de la energía ¿no? creo que de ahí se desprende en términos de la energía el tema del extractivismo y el tema de los recursos de los recursos comunes y cómo la no regulación la no reglamentación la cómo decir los intereses mismos para que todo esto en una trayectoria que no existía de regulación de este tipo de recursos energéticos o de recursos naturales que dan pie al manejo de recursos energéticos este pues cómo decir exige toda una una recomposición ¿no? entre desde la política pública hasta la del manejo mismo de este tipo de recursos porque no sé por ejemplo en el caso de Bolivia que que bueno con el como bien menciona Melisa pues es marca una una transformación porque es un gobierno pues de una de un de un cómo decir de un presidente democrático de origen indígena que antes pues no no había habido en Bolivia y entonces ahí hay toda una especie como de recomposición de fuerzas que dice bueno pues el litio es nuestro ¿no? es así como que también me acuerdo de Lázaro Cárdenas en el caso de México en los años 30 cuando dicen el petróleo es nuestro ¿no? y entonces nacionalizamos todo y luego vemos cómo le hacemos aunque no tengamos manera de sacar adelante la industria que sí se tenía este los recursos hasta ese momento entonces a lo que voy es cómo eso puede recomponer una situación que tiene que tiene que ver con el recurso de un con el manejo de un recurso tan estratégico como el litio ¿no? y para el caso de Chile pues lo que empezó a pasar también en términos sociales pues fue toda esa movilización que se dio en términos de cómo este pues lo que todo estaba privatizado pues Chile todo el mundo lo sabe es el ejemplo del neoliberalismo al 100 ¿no? de privatizar todo y de ver cómo funciona la economía con un modelo neoliberal al 100% ¿no? en donde se privatiza el agua se privatiza la tierra se privatiza absolutamente todo y los usos comunes ¿no? así como que los pueblos indígenas mapuches y todos los los que están ahí también de ecosistemas este tratando de proteger esos recursos pues son los que menos cuentan ¿no? en una en una en una cuestión de de una economía completamente privatizadora ¿no? y extractivista porque pues el modelo no pasa por ahí no pasa por preguntar qué es lo que quieren ese tipo de comunidades ¿no? entonces ahí sí yo creo que y en el caso argentino pues toda proporción guardada con con estas diferencias que yo veo entre Chile Bolivia y Argentina este pues también tiene tiene una un punto también de movilización y de reconsideración respecto de a cómo se plantea el futuro en términos del manejo de este de este tipo de recursos en un en un contexto de este lo que ellos plantean como la transición energética del de este periodo de la de la economía que funciona fundamentalmente con energía de origen fósil ¿no? entonces creo que con todos estos estas compartimentaciones si se puede decir de alguna manera en los casos de los de los países particulares cada uno de los cuales tiene su regulación y sus propias leyes para explotar el recurso este tiene que haber pues una una toma de conciencia si se puede decir de alguna manera de lo que está pasando con este modelo a nivel internacional en el manejo de los recursos y de los impactos que va a haber en el manejo de otros recursos como por ejemplo el de la el del agua ¿no? que no es nada más que saques el que saques el el salar este por toneladas y que luego le extraigas el litio y luego haces a ver qué haces y a ver en dónde pones todo lo que queda de ese proceso creo que entonces ahí las preguntas se van orientando hacia este pensar pues como como ya nos han dicho muchos especialistas que que hablan del del tema ambiental pensar cuál es el país o cuál es el territorio y cuál es el cuál es la civilización que queremos para para un futuro a mediano plazo y a largo plazo ¿no? yo lo dejaría ahí y reitero mi agradecimiento por la invitación a participar en las asesorías de este tipo de proyectos de proyectos y de investigaciones porque realmente son y sobre todo las ambientales que son las que a mí me atraen pues por mi trayectoria en el trabajo de investigación que desarrollo acá en México y que bueno pues sí lo reitero mi agradecimiento muchas gracias muchas gracias por los comentarios sobre estos dos proyectos tan interesantes y pasamos entonces al siguiente equipo de investigación que está compuesto por Marisabel García y Robert Arián Quintero Leguizamón con su investigación alternativas productivas comunitarias en el marco de consultas populares desarrolladas frente al extractivismo Marisabel bienvenidos hola gracias vamos a compartir pantalla a ver si lo en este momento para compartirles una presentación no sé si están observando esta presentación de precio en este momento en sus computadores muy bien bueno pues en principio como lo han hecho todas las demás investigadores investigadoras agradecerte a ti Tomás muy especialmente por el acompañamiento que has hecho a lo largo de este proceso también por supuesto a Gretel quien en muchos momentos aportó con sus agudos comentarios y con las perspectivas que nos permitió también evidenciar el tratamiento de los distintos procesos que fuimos evidenciando de las cuestiones que fuimos evidenciando a lo largo de la investigación y por supuesto y fundamentalmente pues a a la comunidad particularmente tres comunidades y tres organizaciones quienes permitieron hacer un trabajo de la mano con ellos intercambiar ideas en un proceso muy dialógico en nuestro caso valga señalarlo nosotros pudimos hacerlas en unas salidas de campo de hecho dos salidas de campo a cada una de esas experiencias ya les comentaremos esto ya se los detallaremos seguramente más adelante pero bueno agradecer especialmente a las comunidades y a esas organizaciones que apoyaron esta investigación bien entonces vamos a presentar lo que fue este proceso proceso que denominamos alternativas al extractivismo rutas para transformar los territorios y antes de comenzar entonces quizá sea bueno señalar un poco el objetivo digamos muy general que tuvo como propósito este trabajo y después iremos un poco desglosando y detallando en relación a qué nos pensamos o concebimos esta idea también es necesario indicar antes digamos de presentar este proyecto o el resultado de este proyecto que nosotros antes de concentrarnos en la fase mucho más digamos conflictiva en el momento en el que se genera el conflicto ecológico distributivo nos concentramos más bien en un resultado del mismo digamos en lo que Berlinski denomina la productividad del conflicto y entonces nos interesa sobre todo considerar cómo las organizaciones respondían y respondían también con unos ejercicios productivos económico productivos a los desafíos que les implicaba los distintos digamos disputas y ecológico distributivas y también digamos el hecho mismo que había desembocado a esos conflictos esas luchas por la justicia ambiental bien entonces el primer punto es pensar cómo las comunidades se organizan en los territorios para avanzar en la disputa hegemónica por una sociedad basada en la sostenibilidad de la vida desde luego aquí nos mostraremos a colación varios conceptos que también se han ido explorando de la mano de la ecología de la economía ecológica de la economía feminista también y la idea era pensar bueno cómo necesitar las distintas organizaciones que se habían básicamente adentrado en una serie o se habían digamos dispuesto en la lucha frente a algo que durante desde el inicio del siglo XXI venía siendo avanzando con mucha fuerza en Colombia que era un boom energético un poco de la mano también del incremento del precio de los comodities y también este afán esta necesidad también de digamos requerir las energías o hacerse las energías necesarias para poder echar a andar desde luego este ciclo del capital pues como se ha señalado por varios autores entre ellas desde luego es BAMPA se generó un proceso que algunos han denominado y es un debate sin duda de nuestro activismo o de reprimeración de las economías el caso es que en el boom mineral energético en Colombia conllevó a que aproximadamente desde el gobierno Álvaro Uribe se destinaran el 50% de las hectáreas algo así Colombia tiene como 112 millones de hectáreas es como el 50% de las hectáreas se adjudicaran a títulos mineros y también para la extracción de hidrocarburos en ese digamos en ese en ese proceso que se desemboca justamente esta intención de llevar a cabo este proceso de extracción de los minerales oro carbón y los hidrocarburos pues se van a generar una serie de conflictos socioambientales un poco la tesis de Pérez Rincón en la medida en que incrementa también esa presión metabólica sobre los territorios pues esto se desemboca en conflictos socioambientales pero hay algo que es muy interesante y es digamos con ocasión de lo cual nosotros planteamos nuestro trabajo y es que esas disputas en Colombia particularmente después del 2013 pero fundamentalmente del 2017 se llevaron a cabo a través de lo que se denominaron las consultas populares es algo que desde luego específico de Colombia pero que digamos ha tenido tuvo aquí un episodio muy muy importante porque en tanto mecanismo de participación popular incluido dentro de la constitución política de Colombia las distintas comunidades decidieron aprovechar ese mecanismo para justamente impedir que se pudiesen llevar a cabo esos proyectos en sus territorios insisto más del 50% del territorio nacional había sido adjudicado para llevar a cabo ese tipo de explotaciones y entonces acá hay algo muy interesante que hay que señalar respecto a por qué también se llevan a cabo esos consultos populares es decir no solamente digamos este incremento de o esta reconfiguración sociometabólica de los territorios esta dinámica extractivista sino que también podría uno quizá lanzar como hipótesis que hay una estructura de oportunidades un poco de la mano de este concepto de signo y tarro hay una estructura de oportunidades que facilite también el que se generen estas consultas populares entre otras uno podría decir también la modificación de la ley de participación de los mecanismos de participación en Colombia que introduce la idea que ya no solamente son los alcaldes y los consejos es decir los órganos locales del poder político quienes pueden convocar a las consultas sino también la ciudadanía y en la medida entonces en que la ciudadanía también se le facilita la posibilidad de convocar estas consultas hay también un ciclo una emergencia también de este mecanismo de participación directa en distintos lugares del país pero también digamos estamos en el momento del acuerdo de paz hay también digamos todo un discurso de lo ecológico de lo ambiental que de alguna manera permea mucho la manera en que las personas se enfocan las comunidades se enfocan también las problemáticas y en el marco pues de ese conjunto de factores surgen estas consultas populares y muchas de esas consultas populares de hecho se alcanzaron a ser diez porque después terminan siendo restringidas por incluso por la misma corte constitucional que en el caso de Colombia ha tenido digamos una fama o tuvo un primer momento de ser una una corte constitucional bastante progresista en sus fallos digamos que alentaba la generación de los derechos sociales económicos culturales etcétera pero que en este caso restringe la participación popular y se corta la posibilidad de que se lleven a cabo consultas populares en materia digamos extractiva o relacionada con temas del extractivismo o mineral energético total se alcanzan a hacer diez consultas populares de las más de cuarenta que estaban en solicitud pero esas diez tienen unas excelentes participaciones por parte de la comunidad y casi que todas se ganan con un noventa más del noventa noventa y cinco por ciento incluso en las en donde las comunidades expresan por el no a que se lleven esas consultas esos procesos de extracción en sus territorios pero aquí es justamente donde surge el cuid de nuestra investigación ya es que vienen a partir de lo que Merlinsky denomina la productividad de los conflictos ambientales nosotros consideramos pertinente plantearnos bueno qué sucedía después de que las comunidades decían no al extractivismo en sus territorios cómo esas también podían pasar a otra fase a otro momento de la disputa política ellas mismas reflexionan que no solamente bastaba con que se sancionara un acuerdo en el que se impedía las digamos la extracción mineral energética sino que también se requería llevar a cabo unas modificaciones en las prácticas productivas que básicamente estaban instaladas históricamente muchas de ellas vinculadas con el agronegocio para de esa manera darle un mayor piso a la disputa política y también a la posibilidad de generar transiciones luego entonces lo que empezamos a evidenciar es que hayan unas organizaciones que acompañan el proceso de las consultas populares y otras que surgen después de esas que acompañan pero que surgen en la intención digamos o emergen en la intención de querer también adelantar unos procesos de proyectos económico productivos en los cuales la economía se concibe como un ejercicio o una construcción basada en la vida en el buen vivir en la lógica del post desarrollo y nos parecía muy importante entonces empezar a plantearnos cómo estas organizaciones estaban desde antes de las consultas populares desarrollando esos proyectos económico productivos que tendían de hecho ya a materializar la idea de las transiciones o cómo algunas después de las consultas y en la procura pues de hacer una defensa efectiva de los territorios podían llevar a cabo esa defensa esa defensa a través de la generación de esos proyectos entonces que nos hacemos dos preguntas en qué consisten esas alternativas productivas de algunas de las organizaciones sociales que impulsaron las consultas frente a proyectos miroenergéticos particularmente en tres municipios que fueron los que trabajamos insisto fueron diez las consultas aprobadas pero en diez nos concentramos esos municipios hacen parte de los departamentos de Cundinamarca y Alto Lima y están ubicados sobre el centro del país esos municipios fueron Arbelades Fusagasugá y Cajamarca y una segunda pregunta era ¿esas estrategias logran transgredir la configuración sociometabólica dominante en los territorios? desde otra perspectiva ¿de qué modos estas experiencias pasan de una política meramente las resistencias que igual era muy importante hace parte de la avanzada digamos en tratar de modificar digamos la configuración sociometabólica en los territorios y cómo estas podían propender por una transición ecológica no materializar la transición ecológica en los territorios a través pues de la ayuda de Gretel tuvimos la oportunidad de digamos ingresar en toda esta literatura amplia sobre las transiciones que también de todos modos es acotada cuando se trata de estudiar y de esclarecer cómo además de los conflictos ambientales también hay una serie de procesos que buscan adelantar transformaciones en la senda de la transición ecológica entonces digamos algunos de los autores que avanzan sobre estas temáticas nos plantean aquí recogemos tres al menos inquietudes cómo pueden los movimientos de justicia ambiental contribuir a sociedades más sostenibles a propósito de este texto Shader y demás es un texto extraordinario para pensar esto cómo sería una transformación verde y quién la hará cuáles serán las condiciones que permitan las prácticas basadas en el lugar crear estrategias alternativas que les den una oportunidad para sobrevivir crecer por sí mismas y florecer eso es lo que nosotros logramos evidenciar que algunas organizaciones se plantean en los territorios y que procura entonces darle un nuevo impulso a lo que son las disputas territoriales y la defensa también de los territorios surge así entonces en términos conceptuales la idea de empezar a detectar esas estrategias subalternas de localización así las denomina SCOAR nosotros podríamos denominarla de alguna manera estrategias subalternas contra el extractivismo y allí ubicamos unos proyectos económicos autogestionados construidos desde la base vinculados al ámbito local y que en algunos casos tienen un componente y es que tienen un sustrato anticapitalista nos dedicamos entonces a observar y esto es lo que de hecho la compañera Marisabel García les va a detallar con mayor detenimiento nos dedicamos a observar cómo en esos municipios de Cajamarca Tolima Arbeláez Cundinamarca y Fusagasugá Tolima donde desarrollaron esas consultas pues emergieron esos proyectos surgieron esos proyectos y de qué manera entonces estos van materializando también unas prácticas y unos procesos que conducen a ya digamos a construir con bases materiales esos procesos de transición hasta allí digamos la parte metodológica hasta allí digamos los elementos más conceptuales y lo que queremos ahora es compartirles un poco como lo señalaba con mayor detalle qué fue lo que encontramos en términos de las propuestas de los procesos productivos con ocasión de tres dimensiones de análisis las relaciones de poder que se construyen al interior de estas organizaciones el carácter productivo y reproductivo de las mismas y en tercer aspecto las relaciones que tienen con instituciones del Estado y también con los tejidos digamos con las redes con las cuales construyen también las posibilidades de construir esos procesos esto con base en una extraordinaria investigación que también Luis Miguel Huarti y Julia Marti elaboraron junto con otros compañeros y ellos de alguna manera fueron los que nos dieron la idea de cómo pensar estas categorías de análisis y estas dimensiones analíticas para pensar estos proyectos económicos autogestionados Mari entonces si quieres por favor dale gracias se escucha bien me escuchan ahí bien vale y de paso les menciono que les quedaría en los últimos 5 minutos 5, 6, 7 minutos de presentación gracias vale gracias bueno igual Robert trató de correr mucho pero yo también voy a tratar de correr mucho pero uno siempre quiere a ver tratar de socializar lo que más pueda de lo que encontró pues primero porque son investigaciones que nos apasionan seguramente a todos y a todas y segundo porque pues tenemos un compromiso con la gente con la que trabajamos con las comunidades con las organizaciones sociales de poder visibilizar lo que sucede en los territorios ¿no? entonces como Robert nos comentaba ahorita trabajamos en 3 casos voy a pasar muy rápidamente en el documento final pues está la ampliación de ellos el primero de ellos fue Arbeláez en Cundinamarca con la asociación ASOCMA que es una asociación de productores de Mora una asociación de familias campesinas allí logramos ubicar aquí hay una foto digamos de varios de los líderes y lideresas sociales que han conformado esta asociación queda ubicada sobre el páramo de Sumapaz en el centro del país como lo decía Robert bien pasemos al cuadro siguiendo entonces unas categorías de análisis que básicamente son 3 el modelo de gestión de dicha organización las características del proceso productivo y reproductivo la articulación con las otras experiencias que existen a nivel local porque claramente no son las únicas y a nivel regional y la relación que tienen estas organizaciones con las instituciones particularmente gubernamentales hicimos unas dimensiones construimos unas dimensiones de análisis es decir cómo se organizan qué tipo de liderazgo se presenta en cada uno de los casos cuál es la cuál es la característica de ese proceso democrático que se desarrolla cómo se toman las decisiones quiénes toman las decisiones quiénes son más protagónicos en ese ejercicio digamos de toma de decisiones los hombres las mujeres los jóvenes qué se produce en términos ya digamos concretos de en este caso son productores de mora productoras de mora cómo producen y aquí hay un elemento que va a ser transversal que ya lo vamos a ver si alcanzamos al final y es todo el proceso de producción agroecológica en momentos de transición muy distintos este proceso de transición es mucho más corto es decir es menor aquí están hasta ahora iniciando el proceso de transición hacia la agroecología el impacto ambiental que tiene el proceso productivo las características y los rasgos relacionados con la sostenibilidad de la vida es decir cómo se relacionan con ese proceso de sostenibilidad de la vida las redes que logran establecer a nivel local cierto y a nivel regional y el grado de autonomía que logran tener porque pues claramente muchas de las organizaciones aunque tienen esta capacidad de autogestión concentrada en la gestión popular también tienen unas relaciones digamos de financiación con otros actores no solo nacionales en términos gubernamentales sino también internacionales entonces aquí en ASOGMA pues está un poco como esa explicación ¿no? del carácter asambleario que tienen la participación activa que tienen las mujeres particularmente digamos que en este escenario vimos que tienen una participación activa las mujeres pero finalmente quienes toman muchas de las decisiones políticas son los hombres generamos digamos que hay una lectura y un análisis frente a ello el nivel de impacto que siguen teniendo sobre pues el proceso digamos productivo es alto en términos ambientales porque insisto es un proceso de transición que hasta ahora está iniciando pero tiene por ejemplo un amplio nivel de autonomía en relación con las autoridades locales entonces algunos de los elementos para mencionarlos de forma rápida porque tenemos poco tiempo sigamos a la otra a la otra experiencia la otra experiencia que es la consulta popular más conocida y seguramente más mediática a nivel nacional internacional que es la de Cajamarca Cajamarca Colombia no Cajamarca Blue y aquí encontramos a APACRA que es una asociación de productores y productoras agroecológicos que tienen un nivel de transición muchísimo más desarrollado unas prácticas muchísimo más desarrolladas y tenemos un papel fundamental frente al tema femenino son en la mayoría de los casos las mujeres campesinas quienes han liderado pues digamos este proceso asociativo aquí hay un desarrollo mucho más claro en términos de las distintas fases del proceso productivo no solo producen mora que es una fruta sino que aquí tienen otro tipo de desarrollos no solo en términos productivos sino también en términos de procesamiento y en términos de comercialización ya que hay otras características para poder dimensionar precisamente el desarrollo que tienen frente al tema productivo y reproductivo puntualmente sobre el territorio tienen unas huertas de autoconsumo increíbles porque ya hay otro desarrollo digamos de la práctica agroecológica otro nivel de colaboración y de relacionamiento con actores sociales del territorio y siguen por ejemplo manteniendo un amplio nivel y grado de autonomía aunque tienen digamos que gestión de algunas entidades ONGs etcétera a nivel internacional ellos mismos y ellas mismas producen buena parte digamos los recursos que necesitan para sostenerse bien pasemos entonces a la última experiencia que sería la experiencia en Fusagasugá que queda también ubicada en Cundinamarca allí trabajamos con un colectivo que es un colectivo muy conocido en el país que se llama colectivo tierra libre tiene unas particularidades este colectivo y es que no son particularmente productores sino que son ellos y ellas quienes permiten y posibilitan pues estos escenarios de asociatividad entonces desarrollan ejercicios formativos productivos frente a lo agroecológico tienen un alto nivel de desarrollo y de apropiación de lo agroecológico tienen particularmente digamos que un enfoque de género muy concentrado en su estructura organizativa y una coordinación que tiene un carácter digamos que juvenil pero también muy dinámico este tiene pues también las mismas características del anterior desarrollan procesos productivos procesos de transformación pero particularmente procesos de comercialización se han posibilitado como se han generado digamos que unos espacios como la ecotienda La Huerta que es un espacio de comercialización muy conocido en este municipio en donde ya se puede digamos ya la gente tiene acceso igual que el anterior a productos agroecológicos y limpios para que se puedan digamos que consumir no solo en términos del autoconsumo sino también posibilitar digamos que estos productos a nivel local hay un avance como les decía fundamental frente al tema agroecológico y aquí por ejemplo tenemos una relación distinta a nivel con las autoridades particularmente locales porque si hay un poco menos de autonomía en relación digamos que a la gobernación y particularmente la alcaldía de Fusagasugá aunque mantienen digamos que otros niveles ahí de autonomía bien sigamos ubicar entonces al menos dos elementos de factor común un primer elemento el de la agroecología que está transversal a todas estas experiencias y que en distintos grados y procesos digamos de proceso de transición logran ubicar estos recambios y estas posibilidades de construcción alternativas en los territorios en escenarios como lo dijo Robert ahorita donde desarrollaron consultas populares digamos frente a los proyectos extractivos en el país y un segundo elemento digamos de factor común es que definitivamente apuntan a un proceso de sustentabilidad fuerte que permite y posibilite que pues estas estrategias digamos generadas desde las organizaciones sociales se mantengan en el tiempo ya para finalizar porque creo que ya estamos como con los tiempos quisiera solo mencionar que en clave de el documento de política pública que pudimos nosotros construir y que ya como se dijo al inicio está publicado quisimos no solo incorporar algunas claves sobre cómo estas políticas públicas pueden incorporar algunos elementos propios de las experiencias y las prácticas de estos tres casos que nosotros acompañamos o analizamos sino que también entendimos que hay otras formas y lo pusimos ahí claramente sobre las que se pueden gestionar se puede gestionar lo económico se puede gestionar el territorio se pueden gestionar las alternativas pues que de pronto pueden estar precisamente por fuera de la política pública no lo sabemos pero hay un aprendizaje muy vasto y que le dan autonomía territorial algunas de estas experiencias que logramos analizar y acompañar Bueno, muchas gracias Robert y muchas gracias Marisabel especialmente por tanto esfuerzo condensando la investigación que sé que han hecho todos los equipos le damos entonces también bueno, paso lamentablemente la doctora Beretel Navas que fue quien la tutora que acompañó esta investigación no ha podido estar por una cuestión de agenda pero le damos entonces paso al siguiente equipo que también había sido acompañado por Gretel que es el equipo de Juan Manuel Delgado Estrada y Leticia Larín con su proyecto Las Emergencias del Buen Vivir en Territorios Marcados por el Despojo y el Sacrificio Casos Huitotos Perú y Guarañí Cayo Guá en Brasil en clave para Leticia Juan Manuel bienvenidos gracias por estar Buenas tardes con todos y todas saludos a la distancia buenas tardes todos y todas bueno Juan en primer lugar nos gustaría agradezco también el nombre de Juan Manuel Delgado porque de cierto también está agradecido no solamente a Claxo por la oportunidad de desarrollar este artículo en conjunto es nuestro primer trabajo juntos y también obviamente a todos los presentes a Gretel que infelizmente no está hoy y también a Dejo que nos recibió con este trabajo y también a todas las personas que han colaborado en mi caso especialmente yo logré hacer un trabajo de campo con todas las dificultades de la pandemia pero si logré entonces tenía muchas personas por agradecer que no puedo nombrarlas acá ¿no? me pueden escuchar bien ¿no es cierto? ok ya les voy a compartir un PowerPoint pero Juan Manuel Delgado y yo no hemos preparado un un PowerPoint de modo a resumir todo nuestro artículo sino que si hablaremos haremos una presentación de nuestro proyecto ¿no? tenemos un PowerPoint más como un soporte y les comparto ahora ¿se puede ver? ¿no? no por el momento no a ver acá ya ahora sí ¿no? sí ya perfecto bueno entonces hemos trabajado inicialmente nuestro tema era observar ¿no? la emergencia del buen vivir en dos en esos dos en dos casos ¿no? casos suito todos Perú y Guaraní en Brasil por eso es un clave comparada los momentos que hemos escogido son son dos momentos que han ocurrido concomitantemente en esos dos países y justamente tratan del primer de la primera empresa capitalista ¿no? en grandes extrativistas de extrativismo capitalista en grandes extensiones de tierra y por eso hemos escogido esos dos momentos ¿no? a fines del siglo 19 inicios del 20 en Perú en la frontera entre Brasil Colombia y Perú debido a la extracción del caucho y a donde vivían los suitotos los pueblos originarios suitotos y en Brasil que sí tiene bastante relación con la primera presentación de hoy ¿no? porque es una región que antes era paraguaya bueno es un cruz era como todavía eso es decía independencia ¿no? de los países latinoamericanos pero era una región entonces que una buena parte una considerable parte es paraguaya y después en la guerra de la triple alianza pasa a Brasil ¿no? entonces ahí habían los caigua y guaraní después voy a explicar mejor un poco y la lo que se extrayó en latitud o no en grandes extensiones de tierra era la hierba mate entonces solo para situar alianza entonces la idea en esos territorios en la actualidad todavía sufren digamos manifestan consecuencias gravísimas en las sociedades que ahí habitan que ahí viven indígenas y entonces el intuito fue justamente ver cómo en esos territorios que siguen gravemente afectados por las dinámicas que vienen de una mentalidad de la colonialidad del poder de extracción de la naturaleza de los recursos sin pensar en las consecuencias sociales entonces cómo si pueden esos territorios semejer el buen vivir entonces luego al inicio en discusión con nuestra tutora ya había la dimensión del cuerpo como algo ahí que estaba presente pero no evidente y luego ya al inicio de nuestras reuniones y bueno las conversaciones entre Juan Manuel Delgado y yo ya hemos llegado al cuerpo como algo fundamental en esta discusión no entonces Manolo si quieres interrumpirme y incursionar cosas adelante porque estamos haciendo gracias yo solamente complementaría algo ahí era que lo que lo rico de este ejercicio de investigación es nuestras divergencias académicas yo geógrafo y tú artista visual entonces yo obviamente mi objeto el territorio y tu objeto digamos así el cuerpo entonces en esas discusiones y en esas conversaciones y también gracias a la tutora Gretel pues llegamos digamos modificamos un poco también en ese momento el plan de trabajo por la coyuntura de la pandemia pero también por justamente por nuestros orígenes académicos eso es un poco lo que quería matizar y ahí eso es donde llegamos también al título o sea cuerpos y territorios como un todo como digamos ahora en nuestro nuevo proyecto una liminalidad cuerpos y territorios como liminalidad yo no lo voy a poner ahora acá eso pero me parece eso lo interesante entonces continúa por favor sí entonces es justo esto entonces en cuanto a la idea inicial era la emergencia del buen vivir en esos territorios marcados por el despojo y el sacrificio terminó la investigación por ser cuerpos y territorios marcados por el despojo y el sacrificio entonces el desafío de eso bueno justamente ver intentar aprender porque son instancias claro muy digamos sencillas de casi intuir la relación entre cuerpo y territorio pero muchas veces de modos prácticos concretos es va a ser complejo de visualizar ¿no? cómo puede ser dar esa inter ligación esa conexión e interdependencia entre cuerpo y territorio ¿no? entonces esa fue la idea entonces cómo observar los cuerpos ¿no? entonces el cuerpo ingresó en el estudio como el enfoque principal o sea esos cuerpos amerindios ¿qué ha pasado con esos cuerpos en este momento de colonización ¿no? o sea entonces la idea de esos cuerpos ser colonizados porque la colonización del territorio se da obviamente con cuerpos que están haciendo coreografías y trabajando de ciertos modos ¿no? entonces esa fue la la digamos el esquema de nuestra de nuestro artículo entonces introducción metodología después hay tres capítulos de desarrollo del marco teórico de temas ¿no? de desarrollo de temas específicos entonces el primer es el aviala del poblamiento a la modernidad colonialidad entonces en ese caso y eso viene bastante de Manolo ¿no? esa idea de traer desde la antigüedad o sea desde la prehistoria como la población humana en la tierra en avial específicamente se da o sea la población se da junto a ciertas dinámicas de personas ¿no? o sea ciertas personas haciendo ciertos tipos de acciones en el territorio y con eso se genera se genera un cierto tipo de territorialidad ¿no? entonces en ese proceso esa territorialidad o sea que se fue generando ancestralmente en aviala sí han se han desarrollado sociedades ¿no? y civilizaciones pero ellas se han desarrollado por la tecne ¿no? la tecne que es un termo de ducel que entonces sí han utilizado herramientas que han creado los seres humanos para mejorar su calidad de vida pero no han llegado a la cuestión de la tecnología que ya entra una dimensión de la revolución industrial ¿no? con otros tipos de herramientas Manuel Leticia ahí complementamos un poco por ejemplo cómo es la producción social del espacio ¿no? cómo se transmite en los pueblos originarios de la viala la tecne para dominar el territorio ¿no? una tecne en el caso del Perú una relación una categoría que estamos tratando digamos andino-mazónica y ya no tratar lo andino y lo amazónico por separado sino como un todo ¿no? quizás las antiguas escuelas antropológicas andaban de que del sujeto andino y el sujeto amazónico pero en realidad ahora lo estamos tratando como un todo entonces cómo esta suerte civilizatoria de una tecne y de una de cómo este código social ¿no? existió en los pueblos originarios y digamos por esa colonialidad ¿no? lo que Miñola llamaría también una geopolítica del conocimiento pues se negó o se niega hasta ahora ¿no? en clave eurocéntrica ¿no? entonces eso creo que es lo importante y eso también pasa con justamente con como en nombre de la modernidad ¿no? en nombre de la modernidad en la situación digamos de tiempo de nuestro trabajo a inicios del siglo XX como en nombre de la modernidad de la revolución industrial en el caso de los bitotos con digamos la explotación del caucho ¿no? y cómo se permitió justamente esta en nombre de la modernidad digamos crear un territorio de sacrificio ¿no? entonces un poco ahí contextualizando lo que tú decías por favor dale yo voy a aprovechar la discusión ¿no? porque el tiempo es corto entonces con eso también ya avanzo una de las conclusiones importantes ¿no? que es justamente y eso viene de toda la investigación de los cuerpos en estos contextos específicos históricos pero el entendimiento de que justamente la mentalidad eurocéntrica occidental ella no ve al otro ¿no? porque justamente toda esa idea de la tequina en el en el había y había y había y había tenía se manejaba por la reciprocidad ¿no? por la redistribución por la solidaridad entonces son valores guías ¿no? de esas dinámicas políticas ¿no? en el caso de la lógica occidental ella no observa al otro en reciprocidad porque el otro no es igual a uno entonces hay un tipo de incapacidad de ver al otro como un similar como un ser humano tal cual ¿no? o sea tal como uno o sea un occidental no es igual o indígena entonces dentro de esta mentalidad el otro es subjuzgado porque no es visto como una persona igual ¿no? y así y eso se refleja también en una dimensión ecológica ¿no? que mira la naturaleza como apenas un blanco de explotación y de acúmulo de en fin de sustancias para para producir bienes y acumular dinero ¿no? entonces eso son esos tipos de de dimensión que hemos logrado ¿no? entonces en este caso los resultados entonces voy a saltar un ratito los cuerpos en proceso de colonización en cuanto territorializaciones del despojo y del sacrificio ¿no? entonces el cuerpo en cuanto territorio también entonces ¿quieres hablar un poco de eso quizás Manolo en tu en tu capítulo de los ya ahí por ejemplo lo que encontramos es que primero el contexto de la zona de estudio el pueblo Huitoto pues se ubicaba antes de 1930 en el Perú ¿no? pero después del tratado Salmón Lozano pasó a Colombia ¿no? lo significativo de la investigación está que en el lado colombiano digamos de alguna manera este ha habido muchos estudios mucho hasta hubo en el 2012 una ceremonia de ceremonia pública del gobierno del presidente solicitando perdón por la masacre o el genocidio como dicen algunos autores citados del pueblo Huitoto en nombre de la modernidad y en nombre del digamos así del desarrollo para en este caso el caucho como parte de un material que sirvía para la revolución industrial ¿no? lo interesante que encontramos ahí por ejemplo es que algunas veces también solamente hablamos de de los territorios obviamente sacrificio o sea y lo interesante es que en el lado peruano hay pocos estudios salvo algunas personalidades yo me quedo con dos investigadores que cito ahí ¿no? Jean-Pierre Chaumel ¿no? con cual me une el interés de entrar a este objeto digamos de la Amazonía ¿no? él habla por ejemplo él es un estudioso de la triple frontera y habla como como el cuerpo en este caso los indígenas desde desde la llegada del hombre europeo este fueron vistos como un parte del del paisaje y fueron vistos como parte de esa naturaleza como dice Leticia no 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 visto como iguales ¿no? así como se llevaron digamos de alguna manera plantas también se llevaron indígenas para pasearlos como si fuera un circo por diversos cortes europeas ¿no? para que conociera un poco conociera un poco la sí conociera un poco la donde era entre comillas el descubrimiento del nuevo mundo ¿no? entonces ¿sí Leticia? Sí, sí no es solo para de eso se trata entonces en el 8 por ejemplo conclusiones que dice la escala de reciprocidad como algo que permite existir autodeterminación porque por supuesto por supuesto ¿no? si ven los indígenas como paisaje y también ya no ven naturaleza como algo igual ¿no? como que hay una reciprocidad en una relación recíproca entonces obviamente no se puede autodeterminar un pueblo si es subjudagado ¿no? se ha visto como como eso regresa entonces desde la viala o sea todos los códigos que se han pasado de generación en generación son simplemente obsoletos no son considerados como algo en reciprocidad de importancia ¿no? no tiene importancia ¿no? entonces si quieres seguir Manolo adelante sí ahí también lo otro interesante es el marco teórico ¿no? pero antes de eso quería complementar lo de por ejemplo cómo llegamos nosotros en el caso del Perú y en el caso del mundo a conocer este digamos este genocidio esta matanza y esta explotación ¿no? en nombre del desarrollo pues por un inglés Roger Casement ¿no? que hace un informe y que ¿por qué? porque esta empresa digamos estos territorios fueron cedidos digamos a una empresa ¿no? y esta empresa pues subcontrataba y a digamos a personas que explotaban y tenían en la mano digamos casi esclava para no decir esclava de este el pueblo Huitoto ¿no? entonces por ejemplo recién el CAP como puede ver ahí en la pantalla este ha traducido el libro azul que es el informe de Roger Casement sobre las matanzas del Putumayo el famoso libro este de digamos es una es narra ¿no? la la profesora Melagunde este dice que quedó muy chockeada a la hora de traducir digamos los documentos que son las cartas del consulado ¿no? entonces lo interesante es no es que los ingleses estuvieron ahí digamos estaban en contra de la digamos así de la explotación del caucho lo interesante es ver todo el recorrido geopolítico y geoconómico ¿no? ya habían hecho una biopiratería llevándose las semillas del Brasil hacia el jardín británico y ya habían plantado el caucho en el sudeste asiático en colonias inglesas ¿no? y este caseman también venía de denunciar digamos las atrocidades del Congo belga entonces este informe fue muy valioso y esto sirvió para que una empresa de capitales ingleses pues fuera sancionada por la justicia inglesa y pudiera hacer esto visto ¿no? las dos fotos por ejemplo es tratan las dos personas los dos indígenas que digamos fueron testigos llevados por caseman a la corte ingles o marino el ricudo ¿no? y lo otro es una foto de archivo ¿no? donde pues se puede ver las condiciones donde eran maltratados y torturados por no cumplir las cuotas de recolección de la de la goma de caucho por este pueblo huitoto lo otro que por ejemplo en mi caso cuando yo llegué a cuerpos era porque en el sentido de que esta empresa la Amazon la Perú Amazon Company tenía a súbditos ingleses barbadenses de la isla de Barbaos eran era un centenar de capataces ¿no? los que ejercían ese dominio ¿no? terrible hacia el cuerpo del indígena pero también ellos sufrían ¿no? porque ellos también sufrían eso es lo interesante ¿no? entre victimario y víctima pero al final tenemos que ver el contexto y eso fue muy interesante como dije hace un rato sobre la rica bibliografía que hay del lado colombiano sobre el estudio de este caso de la matanza del pueblo huitoto y del genocidio y algo que en Perú por ejemplo solo este este profesor Chirif Alberto Chirif es uno de los pocos que ha logrado digamos ponerlo en la agenda pero digamos son casos aislados frente a una a una miopía desde Lima no sé si puedes ver la anterior ponerla en la imagen anterior Leticia por favor por ejemplo el mapa de la izquierda es el mapa del Pasoldán del Atlas del Perú de 1865 es el Loreto como pueden verlo está casi pintado como si fueran plantitas porque es un territorio vacío esa es la floresta la Amazonía peruana es vacío y como tenía para que no se vea tan feo digamos el mapa lo tuvieron que poner así como si fueran unas plantitas para que se vea algo lleno es así esa es la forma como se implantaba desde digamos en esta cosa de la cartografía ese con el alismo interno desde Lima y al costado es el Loreto actual con los índices de pobreza o sea justamente son las zonas más pobres pero pobreza desde el punto de vista occidental sí pero finalmente eso es lo que sucede en muchos territorios fuera de Lima que es parte de digamos de ese colonialismo interno que han vivido todos nuestros países en Latinoamérica y el Caribe eso sería un poco para situarnos Leticia gracias entonces yo hablo también un poquito del contexto de bueno acá es una señora en en el municipio de Dorados en el estado de Mato Grosso del Sur que participó de mi campo ella es nieta de indígena es como una blanca con nieta de indígena que vive en la reserva indígena y como ella mismo dice es más indígena que muchos indígenas y ella tiene una familia mezclada entonces con gauchos también que acá toma la hierba mate cae en este con este esta ahora me olvidé pero bueno toma la hierba mate entonces esto ya la hierba mate ella es endémica de la región entonces en esta parte grisa hay el área endémica y en la época de los herbales en esta época del postguerra de la triple alianza en Uruguay Brasil y Argentina en contra de Paraguay acá está entonces Paraguay esta parte de arriba es la parte que Brasil toma de Paraguay no es la gris oscura entonces esa parte justo es la región que es el antiguo sur de Mato Grosso y hoy el estado está bien negro Mato Grosso del sur entonces la hierba crecía hasta ahí entonces sí de hecho parece que es endémica obviamente es endémica pero ya había una circulación precolombina o sea hubo cultivos hechos por humanos para ampliar el cultivo de la hierba mate eso ya era precolombino entonces cuando llega la comisión para demarcar límites después o sea hubo Tomás Laranje que en la guerra él impulsionó la comisión para demarcar límites de Brasil y él vio ese negocio ya listo y había distribución toda una cultura y había todo un mercado entonces él habló al gobierno de Brasil bueno ustedes necesitan que se protejan las fronteras porque han ganado ese territorio de Paraguay y entonces Leticia solo para aclararles que quedan los últimos o quedarían los últimos cinco minutos para la presentación gracias ya muchas gracias Tomás entonces así él logró el más grande arrendamiento de tierras del Brasil republicano y fue un monopolio de 1902 a 1916 creo y bueno pero la empresa queda después hasta los años 40 cuando se termina pero han tenido ahí 14 años de monopolio entonces obviamente todos los los habitantes de la región que eran acostumbrados a consumir la hierba y en un momento ya no podrían ni cosecharla entonces de repente esta idea del territorio vacío que no era vacío era lleno de indígenas que no se decían en los relatos de época no se habla indígenas como los indígenas no existen son paraguayos porque son reminiscencias de la guerra que están ahí perdidos entonces hubo toda una invisibilidad del indígena en la región recientemente si varios autores estudiosos empezaron a traer a luz la presencia de los caibá y guaraní que son esos grupos indígenas de la región en la historia porque ellos se han trabajado en los herbales y con eso ha destruido toda su comunidad porque hubo la usurpación de su tierra toda la fragmentación de la familia la exhaustión eso sí todo es corporal eso es una escultura que hay en dorados la única que menciona ese episodio de la historia de la región y ese es el hierbatero que es bueno paraguayo indígena caibá y guaraní y esa bolsa que llevaba a las espaldas tenía como de 200 a 300 kilos y eso ya es antes antes de esa empresa porque hay relatos de Meliá en 1600 un jesuita peruano diciendo ya de las atrocidades que los españoles hacían los indígenas pasar para todo ese negocio de la hierba entonces bueno no me voy a extender mucho pero entonces esa región hoy es dominada por el agronegocio y obviamente todas las comunidades originarias de ahí sufren muchísimo porque el suelo es totalmente devastado la hierba mate ya no se encuentra naturalmente entonces bueno para finalizar entonces Manolo como si yo yo ahí un poco las conclusiones perdón una cosita perdón es que sí es importante claro mi enfoque entonces fue ver las tipologías de colonización de los cuerpos territorios en esa época de la compañía mate laranjera que es la empresa de extracción de la hierba mate entonces en este estudio observando mismo las voces de la de los depoimentos de indígenas y personas que han trabajado en la época yo llegué a cinco tipologías que son cuerpo ignorado cuerpo denigrado cuerpo perseguido cuerpo violentado y cuerpo viciado yo no voy a ingresar a explicar cada una de ellas pero ese enfoque justo en la en la en las esas estrategias de colonización de los cuerpos que terminan por reflejar una estrategia de colonización del territorio por una colonialidad del poder han resultado en esas tipologías entonces ese estudio me dio esta síntesis Manolo por favor y en el caso mío hablo de los territorios de sacrificio o territorios sacrificables hablando citando a María Estela Suampa y eso me parece muy interesante porque este pero esos territorios pues tienen hay una acumulación hay una digamos así una acumulación primigenia un despojo ¿no? y una acumulación para generar estos territorios sacrificables o de sacrificio y que en muchos de nuestros países existe existió y va a existir mientras nosotros permitamos ¿no? permitamos y en nombre de la digamos de la modernidad en nombre del desarrollo y eso lo vemos hasta hoy día de hoy en diversas actividades digamos extractivas en los territorios pero eso va digamos con esa liminalidad de cuerpo y territorio porque no solamente es el territorio el sacrificio sino es el cuerpo ¿no? es la persona que está ahí es la persona que es expulsada es la persona la cual se le contamina ¿no? y en el caso de los huitotos fue el trabajo forzado ¿no? un trabajo forzado que el gobierno peruano a la fecha de hoy no reconoce y no ha habido ninguna actividad digamos centenaria como hubo en Colombia ¿no? ha sido invisibilizado este digamos esta matanza de cerca de 40.000 personas ciudadanos peruanos ¿no? imaginarios quizás para algunos ¿no? pero ciudadanos finalmente peruanos que fueron masacrados en nombre de ese patón de desarrollo moderno colonial ¿no? yo creo que eso sería un poco el aporte de nosotros para en esta presentación gracias solamente si tengo un minutito más Tomás en la cuestión justo del sacrificio ¿no? porque hay la noción de territorios de sacrificio en cuanto a áreas tóxicas hay también la dimensión sacrificial de las cosas que practican las cosmovisiones amerindias que son sacrificios pero llenos de significado sustancial a quien lo lo pratica ¿no? o sea no son destituidos del sentido como esas esclavizaciones del cuerpo y del alma y de los afectos originarios y otros tipos de otros y alteridades ¿no? entonces hemos llegado también a la idea del sacrificio colonizador ¿no? como una tipología en fin de la colonialidad o sea que es un sacrificio impuesto a los cuerpos justamente entonces justo esa porque esa dimensión del cuerpo ¿no? con sus afectos y gestos y funcionamiento en su cotidiano ¿no? ella es una solidadura entre lo personal y lo social ¿no? entonces termina generar todo un sistema y bueno muchas gracias entonces a Manolo y a Tomás también ¿no? que no agradecí también específicamente y a Gretel sí a Gretel sí le agradecé al inicio por eso ya gracias a todos gracias a todos y todas bueno muchas gracias Juan y muchas gracias Leticia a ambos por la exposición de su investigación realizada en el marco de la beca y creo que bueno ya llegando entonces al tiempo final del evento simplemente desde Claxo nuevamente agradecerles a todos ha sido un gusto verlos poner un poco de cara también a todos los mails que a lo largo de este tiempo hemos intercambiado decirles que bueno recordar también a los asistentes que digamos los documentos de políticas y lineamientos para la acción que cada uno de los equipos ha realizado ya se encuentran publicados y están en la página de Claxo son de acceso abierto y que próximamente también estaremos en contacto con todos los equipos para empezar a recopilar los ensayos finales finales diríamos para la publicación colectiva que tienen como resultado esta beca de investigación nuevamente gracias a todos por estar por participar esperamos que también haber escuchado a los otros colegas sea una retroalimentación constante para todos y aporte también más aún como han aportado cada una de las investigaciones a las problemáticas sobre el ambiente cambio climático y el buen vivir que tenemos en nuestra región gracias a todos y a todas y bueno seguimos en contacto gracias hasta luego muchas gracias buena tarde buenas tardes muchas gracias gracias hasta luego hasta pronto bye bye